Va a empezar el Askaus 4, iniciando sesión. Nueva partida, no sé si nos va a pedir algún tipo de nivel de dificultad. Di Ravelo, el rabazo. Se ve regular, ¿eh? La información apunta a que es el hijo de Miguel Rodríguez. ¿Miguel Rodríguez? ¿Y? Que está aquí, en Solís. Ahora. Ahora mismo los personajes... Por ahora, los personajes y la textura regular. Yo tampoco tengo la Play 4 Pro, ¿vale? Pero... Pero he visto juegos mejores. Nada más empezar. Vamos a ser sinceros. Es la superarma de mi padre. No jugamos a este juego por la calle de gráficos, ¿vale? Jugamos porque... Es de Square Enix. Y a mí Square Enix me gusta mucho, ¿vale? Entonces... En coche sin tíos. En coche suelo. No lo hagas solo. Sé de gente que puede ayudar. Mira, ya he hecho esto antes. Esto es distinto. Efectivamente. Puedo con el mal tiempo. Por eso mismo, tío. No solo mal tiempo, Rico. Si me escucharas un momento... Mira, hay muchas cosas que pueden salir mal. Quiero que sean pocas. Prepárate. Cuando te conecte, tendrás que encontrar a Espinosa rápido. Responderá preguntas. Destruiremos Iyapa. El plan. Vale. Buena suerte. Vale. Sí, eso dicen, la verdad. Vale, esto empieza... Esto empieza... Esto empieza así del tirón. L1, ¿vale? Te oigo alto y claro. Voy a seguir tu progreso desde una distancia prudencial. ¿Y cómo me engancho? ¿Cómo salto? ¿Hola? ¡Uh! Vamos a ser un poco... Vale. Espérate. Salto, no salto. Vale. Salto a todas partes. Vale. Soltar todas. Las ataduras. Vale. Vale, perfecto. Vale. Tengo... Vale. Me estoy haciendo los controles, ¿eh? Ojo, despacito. Aquí hay un muro. ¿Podrás pasar? Claro que sí. Como sea. Engánchate a la parte alta del muro, señor. Vale. ¿Para dónde vamos ahora? No está mal, no está mal, no está mal. ¿Ves esas luces al fondo del valle? Dirígete hacia ellas. ¿Llegará el gancho allí hasta Roma? No llega. Estaría bien, ¿eh? Que hubiera llegado, en verdad. ¡Vaya pedazo de torre! Paracaídas. Ahí estamos. Espinoza prometió que cambiaría el mundo. Está chulo, ¿eh? Ojo. Que no está nada mal. Y casi todos le creen en Solís. A partir de hoy el proyecto Iyapa dejará de suponer un problema. Vale. Ojo. Uf. Vale. No nos vamos a engañar. Las físicas... Las físicas tampoco son... Las físicas no son tampoco las de Redemption, ¿vale? Pero... ¿Dónde estamos? Pero, ojo. Pero no está nada mal. Vamos, no nos vamos a engañar. Que el juego está muy chulo, tío. Vamos a ver qué tal se nos da. Y tiene buena pinta. Y en cuanto a... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Que me caigo, hermanos! ¡Voy! ¡No me caigo, tío! ¡Puta madre! Sí, sí, sí. Es el mismo, ¿eh? Es el mismo, tío. Dicen que han cambiado varias características... Varias características de... Del gancho y tal. Pero que, como tal... Mucha gente que lo ha probado... Dice que es... Dice que es igual que el Jask. Justa causa 3. Siga los marcadores a través de la cueva. ¿Y qué hago, tío? Así entro yo en los sitios donde no me conocen. En los sitios donde no me conocen entro así. Dice que yo que estoy aquí. Somos la mano negra, Julio. Pero... Yo entro en los sitios así, sin preguntar. ¿Sabes? No, no, no... Por eso vamos. ¡Oh, shit! Madre mía. Empezamos, empezamos... Empezamos pronto a morir, ¿sabes? ¿Qué hago? Tengo miedo. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Madre mía, hermano. ¡Uf! Empezamos un poco ahí... Empezamos un poco a muerte, ¿eh? Empezamos de loco, ¿eh? Y yo volé de él. Ya os digo, a mí Square Enie me parece un buen estudio. Me parece un estudio que trabaja bastante bien. Eso es lo que voy a tener que poner, tío. No está nada... La verdad es que sí voy a tener que poner un contador de muerte para este juego. Pero no... No voy a morir tanto y voy a ir a un speedrun. Vamos a ir a muerte. Vamos a ir al mob historia muerte. Aquí preguntar... Aquí no pregunta nadie. Aquí vamos para adelante. Topa entro. Topa entro. Y uno bueno, además. No lo suficiente. Hemos perdido el objetivo. Dejadlo de momento. Veo unos salientes. Vas por el buen camino. ¿Podrás cruzarlos? Utilizar ganchos y abrir paracaídas. Sin problema. ¿Y dónde voy? Vale. Muy bien. Oh, qué bueno, tío. No está nada mal, ¿eh? Ojo. ¡Eh! ¿Qué haces, loco? Que te vas a caer, inútil. Puta madre. Me voy a caer. Me cago en mi puta vida. ¡Oh, qué mierda, tío! ¡Joder, loco! ¡Qué pata! Ahí estamos. Eso sí, cabeza. ¿Dónde tengo que ir? Madre mía. ¡Eh! A todos los miembros de la mano negra. Hay un intruso en las instalaciones. Eliminado antes de que se inicie la próxima prueba. ¡Oe! Ya me está dando miedo. Ya vienen. Que vienen, que vienen. ¿Qué vienen? ¿Esto qué es? ¡Illapa! Me han dado algo, Julio. Me han dado algo. Estoy en el proyecto Illapa. Rico, hay una consola pasando la estructura. No sé cómo pasa. Me las apañaré. Eh... ¡Uepa! ¡Contacto enemigo recibido! ¡Fuego a discreción! No, ¿cómo me va a disparar? No, ¿cómo me va a disparar? Yo que vengo en zon de paz y a saludaros y todas esas cosas... Recibido. ¡Mantened la búsqueda! Eh, 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 ¿dónde vas, animal? ...para subir hasta allí. Vale. Ah, vale. Perfecto. Parece que esto tiene un poquito de aire. Pues lo que hay que hacer es... A todas las unidades de la mano negra. Esperada a recibir más información. He hecho. Sí, efectivamente. Ah, vale, vale, que aquí también hay puntos de aire. ¡Oh! ¿Dónde voy? Vale, vale, vale. Hay puntos de aire. Muy, todo muy en plan... No, 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 no entres por ahí, ¿vale? Ya no vemos al objetivo. Recibido. El objetivo anda sueldo. ¿Restablecer la visual? Uf. Pues bueno, no empieza tan mal, ¿eh? Empieza con un poquito de acción, que si no... Nos aburrimos. A nosotros nos gusta... El matraqueo. Nos gusta la salsa. Nos gusta el reggaetón. ¡Oh! ¿Qué hace? ¡Oh! Conectame y daré con el paradero de esa cosa. ¿Qué hacen esa gente disparándome? ¿Por qué me me disparáis? Listo. No te alejes de la consola o se perderá la conexión. ¿Yo cómo me voy a alejar, chiquillos? Si esto... Esto es... ¿Qué hago? ¿Cómo me escondo? ¿Qué hago? ¿Cómo me escondo? Me está reventando, hermano. Me está reventando, Frank. Eso intentan, señorita. Madre mía. ¿Hay más gente ahí? Hay cosas aquí. Abre, a ver, a ver. A ver, ¿por qué? Si yo vengo en son de paz y yo solo quiero hackearos. ¿Por qué os ponéis en este plan? Sin problema. ¡Uh! No hay muchos, mano negra. No hay nada. Estoy atravesando la seguridad. Espera unos segundos más y podrás moverte, Rico. Lo estoy buscando. Vale. Vamos a romperlo todo. Vamos a destruirlo todo. Oh, shit. Me está reventando, hermano. Me está reventando, crack. Vale. ¿Qué hago? Venga, prueba y... Ya está, ya está, ya está. Vale. Hemos empezado bien, hemos empezado bien. No es un hombre cualquiera, señor Espinosa. Es un hombre con un gancho. Mejor asegurarse. Sí, señor Espinosa. Veamos el potencial del proyecto IJAPA. ¿Vale? Señor. Exclamación no mueras. Tengo un foco en alcanzar la potencia máxima. Podrás entretenerlo... ¡Eh, mentira! Comandante Morales, tenemos una amenaza. Mentira. Activar las defensas de IJAPA y todas las torres de artillería. La mujer con Rico en el aeropuerto. No, no, pero ¿por qué pone una P? ¿Es quien creo que es? No, 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 no. Eso es mentira. Encárgate de ella. Será un placer. El placer es mío, nena. No, no, ahora tengo que coger el poder yo. Seguro. ¡Pam! Buena intro. Buena intro. Sí, señor. Muy buena esa intro. Mira Ah, vale, vale, lo entiendo Mira Rico, Dios mío, estás vivo Perdí tu señal Sí, mi gancho se ha roto El traje aéreo El paracaídas Y algunas costillas Necesito reparación Hay herramientas en el abismo ¿Dónde estás? ¿Un bosque? No sé Te envío mis coordenadas ¿Funcionó? Recibido Nos vemos pronto Vea, al lío Todo roto Toma por culo Mierda Cambiado objetivo L1, R1 Vale Bueno Por ahora parece No resulta muy difícil Vale No parece muy complicado Vale Sin el gancho Siento como si me faltara Un bien Efectivamente Ahora mismo Ahora mismo no tenemos Tiene pinta de ser eso Ahora mismo no tenemos Nunca había visto nada Como Iyapa No tenemos gancho ya, vale Puede que mira Tenga razón Mira Estoy en el abismo El abismo Efectivamente no Nadie debe tener miedo A las alturas Nos va desbloqueando como Espero que tú tampoco Punto de control Vale No, pero suelo tener a mano Un paracaídas Hola ¿Me estoy moviendo el coche? ¿A empujones? Hostia, que grande Joder Venga, hasta luego ¿Queréis un coche? Toma, venga Hostia, puta Es inmortal El compañero es inmortal Y es capaz de mover coches Bueno No me va a ser tampoco Muy crítico ¿Vale? Ni muy Joder ¿Qué ha pasado? ¿Va todo bien? Casi me caigo Joder Sí Sí ¿Aún se me vuela? ¿Qué pasa, tío? Un helicóptero de la mano negra Mala señal La mano negra no me va a dejar Hacer la intro del juego ¿Qué pasa? Déjame, hombre Sé que lo han desalojado rápido La mitad de la gente que vive aquí Intenta huir de Espinosa y la mano negra ¿Lo has visto? ¿Los has visto? ¿Dónde está? Vale Perfecto Es un DigiLight Pero sin zombies Un DigiLight sin zombies Por ahora está bien, eh Me gusta Lo que veo Me gusta el ambiente Vaya, pintas Agua La mano negra ha bien dado el pueblo ¿Suelen hacerlo? Casi nunca Habrán atacado su base meteorológica ¿Herramientas? Arréglame el gancho, guapa Guiño, guiño No puedo destruir el proyecto Illapa solo Eso creo Lo que quiero decir Es que Tenías razón ¿Una señal de socorro? Creía que ya no trabajabas Para la agencia Ayúdame con esto Ve, me tienes que ayudar con el gancho Te lo he dicho antes Hombre ¿Y qué hacemos con Illapa? Entre la ventisca y las torretas de artillería No puedo acercarme Yo tengo un par de ideas Dime Espera Ey, Zarty, loco Hello there, hermano Acabamos de empezar Debo funciones inmediatas El frente del futuro de esta comunidad Soy la comandante Morales He tolerado el abismo durante años Para mantener el orden y la justicia en Solís He permitido que sirviera Para los criminales Sin los marginados Pero anoche Hubo un ataque terrorista En las instalaciones del proyecto Illapa El culpable Tuvo como cómplice A una conspiradora de aquí ¿Quién es esa? Gabriela Mató a mi tío Cuando yo era pequeña No sabe que colaboramos Dolpinder Dolpinder Muchísimas gracias por ese pedazo de follow, bro Bienvenido Ahora tienen licencia para manquear Con nosotros Inclamación, sorteo Que seguimos de sorteo todavía, señores Hasta el 17 ¿Se va liar? Ah, pero este va a ser rápido, eh No hay sortero Aquí todos casados ¿Dónde? Tengo que parar esto ¡Gabriela! Sí Sí, señor Sí, señor, hermano Prima Ahora ¿Prima? Empezamos pronto con el salseo Vaya, vaya Tu padre le horrorizaría al monstruo En el que te has convertido Traidores Ya hablaréis los dos De vuestra decepción En prisión El Street Lab ha petado Por lo tanto Ahora mismo estamos En directo Sin sonidos ¿Vale? Eh, después lo corregiré Mira Ha pasado de todo hoy Zartin Ha pasado de todo hoy Ahora que te cuento En el chat Oh Breaker Muchísimas gracias Por ese host De aso By Raide Aso Madre mía Le ha clavado el pincho En la cabeza Tío Bienvenido a todos Los que ven de parte Del señor Breaker Una polla Por favor Para el señor Breaker Bienvenido Pasen Disfruten Exclamación Sorteo Estamos empezando Hace Diez minutos Just cause Cuatro Tío Just cause Número 4 Y ya le hemos clavado El pincho A unos poco En la cabeza Y estamos ahí Liando la parda Con el pincho Con el gancho Con el clavo Con un Todo eso Si Ese día es Guía reservado Tío Puto malganchazo Tiene nuevas habilidades Ahí Le ha metido nuevas habilidades Pa 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 Que tal tío Cuéntanos Breaker Preséntate Tío Que hoy hay mucha gente Por aquí Para que te puedan conocer Me nota solo Madre mía Que han estado haciendo Tío Y Breaker Zartin Esto va a ser Una semana Está listo El just cause No teníamos Por qué Amuestrar a esta gente Los necesitamos Para destruir El proyecto Yapa Pues Necesitarán Más armas Eso es Hay una fábrica Cerca de aquí Abandonada La primera misión Venga Breaker A qué horas Por lo menos Cuéntanos Tus horas de apertura Que tal está Tío El modo historia Hombre Milajanes Muchísimas gracias Por ese tío Tan precioso Guapa tú Claro Manqueando siempre Tío Manqueando siempre Hermanos Pues nada Como si nada Quiero comprobar Que mi equipo Funciona Vámonos a la fábrica Vamos a reventar A la peña Vamos a utilizar El ganchaco La car tío Muchísimas gracias Loco De verdad Por esa pedazo Sub Y gracias por dejarme Los azos Tío Que ya sabe Que todo lo que sea Mejorar el estat Tío Ayuda muchísimo Tío Vámonos Traje aéreo Traje aéreo Perfecto Ojo 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 Mira y yo Te veremos En casquillos vacíos ¿Sube un poco o qué? Esa es la fábrica Es chulo, ¿eh? Está muy guapo Tío Oh, qué bueno, tío Qué bueno, loco Y como siempre No preguntamos Nosotros no preguntamos Nunca, tío Eh Just Cause Blackout Voy a caer en el techo ¿Vale? A ver si no cae Oh, shit Que me caigo El señor Rackard, tío Ha dado una suscripción Ahí Porque hemos estado Hablando de un tema Arduo Y complicado Y se ha suscrito ahí Podría ser un cabroncete Vale Vale Voy a escanear Vale Busca la entrada Del edificio De regeneradores Aquí no Hermanos Vale Ahí hay algo Si hubiera Hay algo Me engancho ahí Vale Ahí abajo Tiene que ser Barriles de gasolina Apunta Apunta los barriles Y inicia La atadura Uff Vale Apunta Inicia Atadura Vale Ahora apunta La puerta Y suelta No está No está nada mal No está nada mal Sí señor No está nada mal El generador Está bien blindado Lo puedes desactivar A lo mejor Logro arrancar El enchapado Con el cancho Vale Vamos a instigar El generador No quiero esto, hermanos A ver si soy capaz Joder, tío Más malo y no nascos A ver, hermano ¿Qué tal, mi Ayane? Como la cosa Ah, tío Ah, por de puta madre, loco Efectivamente Muchas gracias, Sartin, tío Por recordar que tenemos ahí el... No puedo, tío Ahora, siete veces Siete veces más tarde, hermano Vale Un generador menos Ahora sí, perfecto Sí, vale Dos más y listo Ya sabes dónde buscar Vale Sí, todo bien Ah, sí, sí, sí Todo muy direccional por ahora Aunque se va a liar parda dentro de poco Se va a liar pardísima Vale, otro igual Vale Presentamos eso Dos menos, falta uno Vamos al último Ahí se va a liar Vale, me tienen ahí trincados los pavos Venga, tío Venga, tío Breaker Muchísimas gracias por traerme a los tuyos, tío Y dale un saludito a la señorita Nuri Que no hay quien la vea Y muchísimas gracias por traerme aquí al personal, tío Que aproveche, hermano Y que vaya bien la tarde, tío Nosotros vamos a estar toda la tarde aquí Hasta las siete ya Y a muerte Quédate, hijoputa Vale Uh, un trofeo Acabo de reventar a alguien ahí Vale Se supone que esto iría ahí como tal O no sé Vale Sí, perfecto Este es el último No tengo ¿Cómo que no tengo munición? Ah, vale, vale Aquí hay munición Aquí tenemos un poquito de munición Un poquito de munición Vale, todo ha reventado Ahora sí Los generadores están desconectados Vale, sí, hombre Gracias, tiempecillo Que no la veo Los helicópteros y las tropas Vienen para acá, Rico Vale Pones tú en marcha O vamos a tener que luchar Con palos y piedras Un momento, ¿no? Déjame que vaya, ¿no? A ver si puedo bajar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Vale Vale Un interruptor Sube los interruptores Perfecto Sí, sí, sí Necesito utilizar mi gancho Necesito utilizar mi gancho A todas las unidades Mantened vuestra posición Ah, vale Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Perfecto Joder Está chulo, ¿eh? El uso Está muy chulo el uso Que le han dado a A los ganchos, ¿eh? No está nada mal, la verdad Está muy chulo el uso Que le han dado No está nada mal Sí, sí, sí Me gusta Me gusta Vale Venga, tío Que aproveche Closer Ya te digo Muchísimas gracias, tío Por hacerme aquí Ahora mismo un ratillo Por pasarte Por dejarme los asos, tío Por todo ¿Por qué, tío? Bueno, es un poquillo falso, tío Pero vamos a disfrutar Hombre, vamos a disfrutar Un ratillo de Haz que avance El frente Vamos a ¿Qué hay que hacer, tío? El frente está representado Por las líneas de mapa Aquí donde el ejército Vale Este icono representa Un escuadrón desplegado Vale Hacer control De la región avanzada Desplegando Escuadrón en selección De mal Vale El frente avanzado Vale No sé No sé No sé Qué significa eso Pero vale No creo que No creo que sean Tampoco muchas horas de juego, tío No sé No sé cómo va a ser De horas de juego Pero bueno No Va a ser mucho más rápido Y bastante más rápido Que el Red Dead Redemption Sí o sí ¿Sabes? Yo creo que va a ser Bastante más rápido, la verdad Espero que sí Aproveche, tío Muchísimas gracias Si, la han speederminizado un rato, tío Le han mejorado un poco Los ganchos, la verdad La física de los ganchos Supuestamente La han mejorado un poquito La mano negra Se está desplegando Por el río No podremos seguir avanzando Sin más luchadores ¿Alguna idea? Lo que hiciste Hizo que nos alistásemos Siembra más caos Se alistará más gente Un ejército del caos ¿Ves lo que querías Desde el principio? Oscar Espinosa Oh, yeah Chiller Muchísimas gracias Por ese pedazo de foro, hermano Ah, tiene licencia Para manquear Y aunque lo intentaran Perderían Contra la mano negra Pásalo bien, tío Tenemos un objetivo En común, Rico Ayúdanos a derrotar A la mano negra Y te ayudaremos A llegar hasta Espinosa Sí Sí Será como dices ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo alguna Las ideas Vale Cuéntamelas Te enviaré más información A tu ojo Un ejército del caos Sí El ejército del caos Vale 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 Ok Ok Todo bien Todo bien Eh Casquillo vacío Allí Lo has conseguido Operación Ventisca Y ahora ¿Qué hago, hermanos? Eh ¿Qué hago, lobo? Eh ¿Qué tengo que hacer ahora, tío? Eh Alguien me explica ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Completa Está en la línea Contra la región Tierra de Chapán ¿Vale? Está en la línea El sargento dice Tiene una sorpresa ¿Vale? Ya, pues voy a Voy a hacerla, tío Barra del caos Para hacer avanzar el frente Necesitas nuevos escuadrones Para tus éxitos Si quieres Si quieres que la gente Se une a destruir Infraestructura y vehículos De la mano negra Así crearás caos Vale Te avisaremos cuando tengas Suficiente caos Para reclutar nuevos escuadrones Está chulo No, no, no No está mal Joder No, no No está mal, tío No nos vamos a No está nada mal, hombre Vamos a darle una oportunidad Está bastante bien Está ligada ¿Qué tengo que hacer? Hablar con alguien ¿No? Vale Es una misión Que hay que hacer Las misiones parecen Que se ven reflejadas Así Vale Nos plantamos encima E iniciamos sin más Tone, tío ¿Sigues por ahí? Te voy a comentar una cosilla Esa moto Es la moto Neon ¿Vale? Porque me han regalado Un DLC Supuestamente Nos han equipado Un Neon Vale Un Neon Razer Cargad el camión Nos vamos en un minuto ¿Has organizado tú esto? Sí Hemos conseguido Munición estándar De la mano negra Pero también Encontré esto Ha salido un nuevo Wonderboy Que va a salir en físico ¿Vale? No sé cuándo exactamente Pero La noticia La noticia ha salido hoy Ya estaba en la eShop Y ahora Va a salir en físico No sé la fecha Para que lo busques Y le echa un pitacillo, tío ¿Lo vas a añadir a tu gancho? No jodas Hay que apañárselas Con lo que hay ¿Y qué vas a hacer con eso? ¡Qué movida! Nada, tío Para eso estamos aquí, tío Hay un helicóptero esperando para la extracción Para hacer el girulo y para dar información competente a la buena gente como vosotros Coño Gracias, compañero La gente que llegáis podéis hablar sin miedo Todavía no nos comemos a nadie Es la hora de comer Pero todavía no nos comemos a nadie Que lo sepáis Todavía no No guardamos las ganas de comer a la gente Yo lo traeré al canal Tony En cuanto salga en físico Lo traeré al canal Y Lo subiré del tirón Vale, ¿qué hacemos? Enganchate al camión Gente, ya vienen ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Vámonos de aquí! Lo del globo es alucinante, ¿eh? Creo que nos vendrá bien ¿Dónde aprendiste a tender emboscadas? En el abismo saliste de la nada Y la mano negra no sabía de dónde venían los globos ¿Puedo disparar las vaquitas? ¡Fue épico! ¡Sí! ¡Puedo matar vaquitas! Poder matar vaquitas y todo Aquí ha habido un buen jaleo ¿Alguna idea, Rico? Sí Solo una Este es el medio Estupendo Eso es lo que digo Ese tipo de cosas Sí Ese viene Viene el día de salida del tirón ¿Crees que sería un buen agente? Como tú Céntrate en la carretera, sargento Porque creo que podría Siempre he querido hacer algo importante ¿Ves que hago, tío? ¿Para qué tengo que abrir el gancho? Operación Ventisca R2 ¿Vale? Tenemos el elevador Aquí puedes editar la configuración del gancho Ah, vale Que tiene una configuración propia Bastante interesante Actualmente tiene la configuración A equipada ¿Vale? Ah, vale, vale, vale Puedes tener múltiples configuraciones Y editarla de forma independiente Efectivamente Actualmente tiene selección La configurada A Perfecto La B está al lado Sí Editar configuración ¿Vale? Esta pantalla de la edición La columna define Definen lo que hacen las pulsaciones de los botones ¿Vale? En la columna auto Activarán las modificaciones automáticamente Cuando desplieguen las ataduras Las acciones de la columna Pulsar y mantener Solo se activarán cuando pulse o mantenga No está nada mal Añade un elevador Con fuerza media A la columna automática El elevador se despliega automáticamente Después de que la Después de colocar ambas ataduras ¿Vale? Ahora el elevador está equipado Con esta configuración Muy bien Editar modificaciones Puedo editar Ahora mismo no tengo ningún nivel ¿Vale? Por lo tanto No sirve de nada Yo abriré camino Usa esos globos Contra los huevones De la mano negra Control Tenemos un intruso en la zona Recibido Intruso en la zona Que ataquen todas las unidades Usa otra vez esos globos Antes de que aparezcan más ¿Vale? Pero el problema es ¿Por qué no? ¿Qué, jätte? Josen, tío ¿Me das, animal? espérame no? de gracia, te ayudo y te pidas? madre mía tío, que tal? yo soy el loco tú sabes por qué me puede estar dando el stream lab chatbot problemas para conectar? porque no me está reconociendo las claves de conexión, el token de auto identificación Aproveche tío, aproveche loco Uy, ¿qué ha pasado? me cago en mi puta madre tío, muchísimas gracias por ese pedazo de prime muchísimas gracias tío, ya no sé ni lo que hago tío, bienvenido a los supermancos hermano a ver si me dejan esta gente y puedo y podemos celebrarlo como se merece, ¿que merejéis coño? estoy celebrando una sub hija puta, ni se te ocurra que te reviento la vida, loco muchísimas gracias por esos pedazos de sub me cago en la vida y en la más sagrada a ver señor, lo estoy dejando por favor alerta a todas las unidades nos vemos hermano, las estoy liando pardísima el gratis para ti andaro, muchísimas gracias tío, me cago en la más, yo te digo, el gratis, el de pago o el que sea tío, muchísimas gracias por confiar en mi tío, por darme tu suscripción tío, ya sea prime, no sea prime, ya sea de pago, ya sea como sea tío, muchísimas gracias de corazón tío por esa pedazo de suscripción hermano tío yo lo que he pensado es que puede ser problemas del labs, pero me ha dicho un compañero que le iba tío, así que vamos a carmarnos vale, no tengo una mierda al infinito y más allá al infinito y más allá, que bueno, joder míátelo por medio ya, hombre bueno, vamos a estrenar coche, ¿no? vamos hasta luego nos vemos fiena tenemos un... ah, no usas telegram, vale tío no, allí estamos informados de lo que sea hacemos... eh... ostia, ostia Julio, que me choco estiraré las piernas ¿podré coger una moto? no tengo nada tío no tengo nada no tengo nada tío estoy perdidísimo hermano estoy perdido Julio ahora mismo ahora mismo no tengo ningún tipo de... un momento, ¿vale? porque estoy ahora mismo... ¡oh, oh, oh, oh! ¡oh, oh, oh! casi estamos Rico, ¿qué tal voy? pule esos pequeños deslices Sargento y serás un jefe de operaciones excelente para el ejército pero yo quiero estar en la mierda, como tu. yo quiero estar en la shit. sabes que ahora mismo estamos en la mierda, ah vale vale, yo soy de eso, porque yo llevo abierto justo dos horas, así que puedo ser yo, no, pero me estaba dando ya incluso problemas luego con el captcha, tío, así que ahora no me acuerdo como carajo se abría oh 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 oh, ahí, vale vale, vale oh shit, oh shit, oh hermanos, oh bitches, voy a morir la primera vez en el juego, si, totalmente claro, voy a morir la primera vez, esta claro que moriré, esta claro que muero hermanos Necesito Necesito algo Sí, tío Lo he hecho y no Lo he hecho y no me dejaba, tío Me estaba dando problemas luego del catcher El tema de El problema de... Me estaba dando problemas He matado a alguien He llevado a alguien después me he puesto Pero alguien me da algo, tío Necesito armas, cojones ¿Me dais arma, tío? Por favor Bumba Bumba Que no mueren Que no mueren con un cortazo, ¿no? Que no quieren morir, ¿no? Con la ametralladora, ¿no, hermano? Que nos ponemos tontos Y no quieren morir, ¿no? Aquí vamos a lo fácil A lo easy ¿Dónde está la gente? Lo estáis haciendo bien, gente No los dejéis pasar Por aquí hay un lanzacohetes ¿Has oído eso? Creo que esto está en las últimas Sí Le están pegando muchos tiros Me están reventando La mano negra te voy a dar yo, tío La mano negra Ah Ah Ah, una ametralladora y se acabó El helicóptero está a punto de llegar La mano negra está acabada ¿Te estarás bien? Sí, sí Y rico, te entiendo Parece que ha ido el nuevo Asegurándome de que el ejército En el ejército Experiencia, modificador Vale, ya tengo un modificador A ver, se ha reventado, va Seguro que trabajar contigo Le sube la moral Un mes y quince días Desde que salió Desde que salió El asasín Vale, ayuda al sargento A entrenar al ejército Busca operaciones De adiestramiento Contra la inteligencia en el mapa Vale Perfecto Hombre, señorita era Hellover ¿Qué tal, señora? ¿Cómo va la cosa? ¿Eso qué es? Ese es mío, ¿no? Ese es compañero mío Vale, necesitamos eso Y la cuestión es Cómo cambiar de arma Porque ¿Qué tal era? Hombre, señor Ronak Hellover Vale, aquí hay cosas Que podemos ampliar Y aquí hay una La historia secreta de Soli Vamos a hacer alguna que otra Secundaria, ¿vale? Pero bueno, espera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, podemos ayudar Al sargento Podemos ataques a regiones Y podemos hacer El mantenimiento de Yappa Que parece ser Parece ser Misiones primarias, ¿vale? Por lo tanto Esto que es La cinemática americana Tiene la oferta Para poder rechazar A verla Tenemos dos opciones Podemos ir aquí Que quizás sea muy pronto O esta acción de Guanay Vamos a hacer esta Primero, ¿vale? Con que ataques de regiones Bueno, venga Vamos, vamos, vamos Vamos a ir poco a poco Venga, vamos a cambiarnos Al habla sargento Rico La academia Guanay Alberga varias instalaciones De lavado de cerebro Pues estoy jugando En el Jack House E4 Que ha salido precisamente hoy Tudé La mano negra Recluta a los solinos Que no pueden pagar Sus deudas Y luego los reforman A la fuerza Tenemos que detenerlos Mierda Os aviso cuando llegue A las instalaciones No Hermano Que te matas Crack Voy a tener que coger un coche Que sí Porque así tiene pinta De que no voy a llegar Ni de broma No voy a llegar Ni de fly Hermanos Ni de fly Tío Está chulo Ocupa Ocupa en qué sentido De tiempo O en qué Un momento Un momento Un momento Un momento Déjame Déjame conducir Hijo puta Bájate Hombre No está Ojo No está Nada mal La verdad Está bastante Bastante Entretenido Se baja Lo through light Tear down Se baja Lo tear down Oh He encontrado Dos zonas Identificadas Como centros De reeducación Te las estoy marcando Vale Un momento A ver dónde carajo Tengo que ir Hermanos Muy fantasía La verdad que sí Tío ¿Qué tal conejo? ¿Cómo va la cosa? A ver centro sur Vale Necesito A ver Vale ¿Dónde cojones? Hombre Todavía no me dispare ¿Cómo me va a disparar Julio? ¿Cómo me va a disparar Oh puta Hijo puta ¿Quién me está disparando? Vale Uf La estoy liando La estoy liando Pardísima Yo creo que me estoy liando Oh shit La estoy liando Pardas La estoy liando Pardísima Creo que sí Sí Muy bien Sí Muy bien No está mal No El sigilo No es lo mío Además Hemos dicho Que íbamos a intentar Hacer un A los speedrun ¿Sabes? A ver Me está reventando hermano Con una Escopeta ¿Sabes? Me está dejando la nuca fina A mí nunca se me ha dado bien El sigilo tío No os voy a mentir Además Si lo importante es pasárselo rápido ¿Por qué cojones? Vamos a hacer sigilo tío ¿Qué hablan? ¿Qué sigilo? ¿Sigilo qué es? ¿Qué verbo es ese? El verbo sigilar Del verbo sigilar ¿No? Vaya pedazo de puerta Busca algún panel de control Por ahí A ver ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Control de puerta Vale Aquí al lado Eh Borjita Perfecto Hemos abierto la puerta ¿Qué tal era? ¿Cómo va el tema de la rehabilitación? Al final nunca nos cuenta Qué te pasa Y qué tal tío El sigilo no es lo mío Tenemos ganas De De darle Son compañeros Cubre La fuga de la recluta Vale Vale Vámonos colegas Larguémonos de aquí De una vez Aquí Esto va Esto va a mucha forzada Hermanos ¿Qué tal? Borjita ¿Cómo va? Eh ¿Quién me está disparando? Hermano No está No está nada mal No os voy a mentir No Toma tiro limpio ¿Tú no quieres tiro limpio? Te voy a dar tiro limpio 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 Gracias En verdad ¿Me ayudáis señoras? Gracias En los dientes le he pegado Aquí ni sigilo ni nada Se te ha salido Es que hay que ver Es que no No me quieren nada No me quieren nada No me quieren nada Un amor mejor Un amor mejor Vale Venga No está nada mal A ver si mueres Crack Si estoy ahí arriba Tío Qué shit La movilidad del gancho No está mal No nos vamos a mentir No está mal Pero tampoco es Una movilidad de gancho Que alguien venga por ellos Bueno Está Vale Abre el centro norte Vale No está mal Ya os digo A mí me gusta Tiene su rollo Y tenía ganas Tenía ganas Porque ahora Si no nos quedamos muy parados Hasta Nos quedamos muy parados Hasta Hasta enero Entonces Tenía ganas de Tenía ganas De pegarle Algo Algo En el canal Diferente Hey Nublin Hermano Qué tal Tío A ver si Me puedo Impulsar Un poquito Porque no me deja Ahora Si Menos mal Que me deja Impulsarme Ahí estamos A lo loco Y PAM El tirón Esto se queda ahí Se viene de quién Lo que Que está pasando What the fuck Hermano Vamos a Vamos a Defender Ay Aquí hay Alguien Hay que salvar No Aquí hay algo Vale Intocable Hazaña Conseguida No sé No sé Qué hazañas Son las Que hay que hacer Vamos a ir Vamos a ir Reventando A la gente Vale Allí hay Allí hay Necesito Munición Por si acaso Vale Un lanzacohete Por si la cosa Se pone fea Y Un fusil de asalto Pero necesito Cambiar Qué grande Ese cambio Me encanta Cambiamos Al I Al B Eso es el tipo De gancho Que tenemos Aplicado Ahora mismo Vamos a hacer Un poquito De daño Vale Para que nos den Porque si hacemos Daño A las regiones Nos dan Nos mejoran Nos mejoran El nivel De El nivel De caos Vale Y eso Nos hace Poder reclutar A más gente Uy ¿Quién me ha pegado Hermano? Hija puta ¿Me voy a dejar pegar Crack? Entonces Tenemos que Reventar un poco Todo Para que Cuando el caos Está al 100% Hito de caos Efectivamente Cuando el caos Está al 100% Podemos Mejorar Lo que viene a ser Un poco El El equipo El equipamiento También Esto que es Escopeta No quiero Y podemos Seguir avanzando En la historia Si no Si no Reventamos Las instalaciones De la mano negra No podemos Avanzar Atrás Había gente Pero no me salta Está arriba ¿A dónde? No lo veo Si alguien lo ve Y me cuenta Dónde está Loco Porque ahora mismo No lo veo Al hippie No tengo ni Ni idea Porque me lo he apuntado Es maravilloso Es como un stun Esto es como un pen Un pm Un pm Vale Igual que Venga Tone Tío Ya sabe Ahora Ahora vamos a estar Después por aquí Tío Si Es parecido Vamos a estar Por aquí Tío Después haciendo Case ¿Vale? Vale A ver Que hay que hacer Compra ya Ya hay que Hay que hacer Compra ya Hombre De ordenadores Nuevos Cojones Me estoy Cabreando Oh Que buena Hostia No sabéis Lo que he podido hacer Eso tan chungo Ven para acá Ven para acá hermano Vale Todo bien Vamos a reventar eso Todo lo que reventemos Ya os digo Es bueno para El caos Ahora mismo Leo ¿Vale? Señores Porque estamos ahora mismo En una team fight Guapa ¿Sabes? Como para Como para leer Vamos a reventar Toda la mierda De Espinosa Vale Vale 4 de 5 Me falta uno Vale Vale Infraestructura reventada Por completo Por 2 Ahora mismo Me está subiendo El caos ¿Qué hace tío? ¿Qué hace ahí hermana? Si ya no hay nadie ¿Qué hermano negrada? ¿Dónde está? ¡Wow! ¡Madre! ¡Madre mía loco! Es que me lo he comido ¿Sabes? Madre mía Que manera de comérmelo Me gusta Me gusta Me gusta que con 2 Me gusta que con 2 disparos Me pueda cargar Todo el mecanismo De un puente completo ¿Sabes? Vale El puente se cae Vale ¿Qué hay que hacer ahora? Cubre La fuga de las ¿Vale? Sí Esto se va a cubrir Vale No tengo nada Necesito munición Ya Me vale Vale Se ha reventado Eso lo voy a romper también ¿Están disparando cerca? ¿Dónde carajos Nos están disparando tío? Un momento Vale Vale Todo lo que vayamos reventando Ya os digo Es bueno para A tu casa fiera Eso también Reventado Un momento Por favor Estamos aquí Como para Como para Mirar de reojo ¿Sabes? Madre mía ¿Qué queréis que haga? ¿Qué estás haciendo? Cubre a los reclutas Vale Los estoy cubriendo Vale Necesito Armas ya ¿Vale? Voy a buscarla ahí Voy a morir Tiene toda la pinta De que al final Voy a acabar muriendo Me lo estoy oliendo Muy fuertemente Me lo estoy oliendo Lanza cohete Ven para acá ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis máquinas? Vale Vale Intocable El tiempo que están sin tocarme En una pelea parece Vale Vale Una misión completa Extracción de Dawai Despejado Abrimos el mapa Abrimos el mapa Abrimos el mapa Al completar Estación de Guanay Ha conseguido Que el ejército avance Y asegure la región De tierra de Wai Al causar KO Has ganado Más escuadrones Que ahora esperan Tus órdenes En la reserva Con esto podrás avanzar Y hacerte con El control de la tierra De capa Selecciona Vale Perfecto Baja Este coste Haciéndote con el control De las regiones Vale Muy bien El orden de pregados Al cuadrón de la reserva Ya tengo el control De la región Sí Perfecto Eso que hacer Eh Quiero No tengo Ya las ordenes De desplegar Pues eso Estoy intentando hacer Hermano Ahora sí Hemos tomado La región Vale Perfecto Vamos a utilizar Vamos a hacer este Esta es mi sencilla Y unas bolindras Vale Nos vamos Estamos listos Para irnos Pero Easy Ha ido a Piuja En busca de información ¿Puedes asegurarte De que te dé El puesto sana y salva? Estoy impaciente Por conocerla Vale Vamos a hacer Otra misión Supuestamente De escolta Los tiempos De carga Eh Rico Podemos poner a prueba Nuestros nuevos pilotos ¿No? Claro Genial Venga Llama a uno Vale Abrimos A ver si nos lo explica Selecciona Eso Vale Solicitar Viajar Vale Solicitar Viajes Selecciona Un piloto Disponible Vale Perfecto Más calidades No puedo ¿En qué sentido? Tío Al final Al final Era Lo que ocurre ¿Qué tengo que traer ¿Qué tengo que traer? A ver ¿Esto qué es? ¿Qué hago? Mira Sargento Estoy sobre Kiruja Sí Y si te espera En el tejado Voy para allá Vamos a probar Hemos hecho Nos vamos a tirar así En plan cutre ¿Vale? Porque Porque parece que hay hitos personales ¿Vale? Eso lo vamos a ir mirando después Parece que hay hitos personales En base a cosas que vayamos haciendo Pero no sé Ahora sí Vale Ahí está Vale Parece que hay diferentes Diferentes Minilogros ¿Vale? Por decir de alguna manera Vale Eso te pregunto Conejo ¿A qué te refieres Con más calidades? Tío Pensé que traerías uno Creo que sí No El idóctero no El idóctero no ha venido hermano Está ahí arriba ¿No? Vale El D2 Elige un piloto disponible Y edita su configuración ¿Vale? Vale Helicóptero de servicio de acción Muy bien Pedir entrega Pues mira No está nada mal Ojo Sargento Creo que los pilotos Lo harán de maravilla Vale ¿Quién pilota? ¿Yo? No solo eso Estoy contigo ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el solo control? ¿Qué hacemos? Acabo de llegar Toca el claxon Vale Vale No solo eso El problema es El problema no solo eso El problema es Una ciudad bonita Una ciudad bonita La ciudad bonita El problema no solo eso El problema es Que no puedo poner la 1.80 ¿Vale? Porque Porque hay gente que no me podrá ver Entonces tengo que ponerlo A una calidad un poquito más baja Para que me pueda todo el mundo ver Así que la gente de Kiuya Se las apaña como puede Por ejemplo Vendiendo información Al ejército del caos ¿Qué sería para la vida? ¿Cuál es la información? Solo para mira Oye Enciende la radio Necesito música ¿Me has leído la mente? Es cierto Complejé el internamiento Y realicé un periodo de servicio Con la mano Ah Qué bien Parece que es aquí Vale Eh Tuve la suerte De que me destinaran En Solís Siempre ha sido El destino más tranquilo Hasta ahora Claro Ahora No, no, no Hermano Que me choco Vale Vamos a aterrizar bien Pensábamos que íbamos a reventarnos la vida Pero Vale ¿Qué hacemos ahora? Estamos aquí Bien Estoy en el centro de control Subí Por las tripas Cabrón Claro 720 ahora mismo Es la ideal Porque Porque si no hay gente Que no podrá Que no podrá Ver como tal Vale Vamos a Aquí arriba Sí 720 no está nada mal Hay que decir Es buena calidad 720 es una calidad normalita Bueno Voy Estamos avanzando Pero primero Hay que desactivar Las defensas de Iyapa Y si Yo hemos trabajado Aquí se albergan Prototipos de núcleos meteorológicos Cada núcleo está vinculado A la red defensiva De Iyapa Torres con artillería Sí Si metemos un virus En los núcleos meteorológicos Enviaremos un mensaje A la red Y provocaremos fallos En la maquinaria De las torres Y nos las cargamos ¡Bum! Adiós artillería ¡Bum! Toda la boca ¿Y qué hacemos con la ventisca? A su debido tiempo Mira Vamos a que a mano Mira Vamos a que a mano Mira No está prisa No está con prisa Todavía metiendo prisa Mira, toma Gracias eso ¿Qué es eso? Información sobre un lugar La mazmorra Una prisión oculta En el desierto Por lo que dijo Gabriel Creo que mi tío Lanza Puede ser Si no está Está encerrado ahí Y... Se llama Ñordo ¿Podría ayudarnos Con la zona 1? Rico se llama Señor Rico Están los ricos Y los pobres Pues este es el rico Mira Si está vivo Lo encontraré Aquí La zona 3 Según y si no consta En la red Pero mi viejo amigo César Tiene una teoría Que podría ayudarnos Pues iremos a oírla Y esto Es la zona 2 No sabemos mucho Sobre No vas a responder Siquiera Ya no formo parte De la agencia Rico Ahora no De repente no No puede ser coincidencia Lo comprobaré Te enviaré todos los datos A las lentes RA Muy bien Le daremos a Oscar Donde más le duele Pero el poquísimo De los casi ninguno Vamos a parar Yo también tío Voy a parar ya Y Efectivamente El proyecto de Yapa Lo hemos conseguido Vale Vamos a ver Que tenemos que hacer ahora Vale Escuadrones Ahora mismo Tenemos uno Hay varias cosas Que podemos hacer Por aquí Vale Esta es la única Que está desbloqueada Vámonos para acá Pero hoy hay cuatro Y mi sucede En el seis Pues no lo sé Tío No sé No sé el motivo Pero de lo que esperaba Pero de verdad Es que podremos Venjaremos Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Mira está ligada Guapa Acabo de pegar Hermano Podemos ir en coche También En verdad Hay un coche ahí Dame mi coche Muchas gracias Mundraw Muchísimas gracias Lo siento Ahora mismo Ahora mismo No es el momento De que tú limpies El coche ¿Vale? Hombre Pues Espero que no Por Dios ¿Dónde cojones? Me da mica Al final Vale, vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Muchísimas gracias Mundraw ¿Qué tal Raúl tío? Es verdad Efectivamente No salen Ni con la corona De Twitch He hecho un salto Al oso sin cría He hecho un salto De fe La innombrable Saludame Mundraw No seáis malos No seáis malos Sois unos malinos Este vehículo Supuestamente Parece que es De una cosa Que nos han regalado Que se llama Neon no sé qué Que Que a lo largo Del juego Fuera Que nos lo irán Desbloqueando Porque yo ahora mismo Debería tenerlo ya Ya que se ha instalado Pero no sé Qué pasa Oh shit ¿Cómo que salgo? ¿Qué haces animal? ¿Qué está haciendo? Epic file Eh, para Para Llévame Llévame Madre mía Que liado Loco La que he liado Quítate del medio No hombre Porque yo he visto Que había Que había Que había nitros En el juego Tío Y le he dado la A Pensando que había nitros Pero no Así que no Por ahora ni nitros Vale chavales Por ahora No tenemos nitros Todavía no Además he hecho Pues toma Eh, nos pongo ahí delante Con matos, eh Ni se os ocurra Oh shit Oh shit Uh ¿Qué pasa? Sí, estoy en play 4 ¿Qué pasa con eso? Eh, eh ¿Qué quieres? Contacto enemigo recibido Te hemos enviado una unidad ¿Qué pasa con los play 4, tío? Tiene que haber nitros, eh Hay nitros Hay que haber nitros Claro, es que Es que está mal Hombre, ahora sí Hay nitros, hermanos Que los controles son un poco Controles son un poco Regularcillos, ¿vale? Toma, hermano Oh, hostia, hermano Lo siento Hasta luego, fiera No, aquí no hay policía Aquí Ah, no La X, loco La X He rayado La X maravillosa Pulsando la X Pueblo Cuyo Madre mía Madre mía, Urio La había escuchado Madre mía Uy, lo siento, señora No se ponga adelante Hombre Bueno, tiene la de Male La de Male Volgi Ponte el cinturón Madre mía Joder, tío, vaya ¿Qué sufra de qué? El chaval, tarado A ver, a ver, a ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que liarme? Madre mía Oh, shit Oh, shit Oh, shit No, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Quiero montarme Madre mía Que estoy girando Ay, ay, Dios mío Pánico en el túnel Daylife ¿Qué pasa? Esto es como Daylife Pánico en el túnel Madre mía Madre mía Recibido Recuperado el objetivo No digas eso Te castiga el señor Me está reventando Estoy en la selva Venga, Cleo Muchísimas gracias por pasarte Estar un ratito hoy conmigo Por aquí Muchas gracias también Por el privadete Muchísimas gracias Estamos jugando al Far Cry Que diga Estamos jugando al Jack Causing Pero ya que estábamos jugando al Un momento, un momento A ver, hermano A ver, me voy A ver, ¿qué pasa, hermano? ¿Otro dron, hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué coño hace un pulo dron aquí, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí ¿Por qué cojones? Me guía mal, tío Madre mía Vale, parece que es aquí en medio Supuestamente Madre mía, hermano Joder, Julio Y la que estoy liando, crack ¿Dónde cojones es eso, tío? Me está rayando, ¿eh? El puto Hemos perdido el objetivo Dejadlo de momento ¿Pero por qué? What the fuck, loco ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? No entiendo, tío ¿Por qué cojones? No entiendo ¿Por qué narices? Me tengo que ir tan lejos, tío Si yo he estado con el coche, tío Que mínimo Si he estado con el coche Que mínimo que me lo marcara bien Pero parece que Que ni de coña Vale Ahí sí Porque está reventado Porque es un flojo, tío Es un flojo y se cansa Entonces, como es un flojo Pues está todos los días himiendo, tío Un pesado Lo llevo corriendo a todos lados Tom Sheldon Veo que recibiste mi mensaje Despejado, mira Voy de camino ¿Quién es? ¿Qué haces aquí, Sheldon? Cuando desapareciste Tras lo de Medici Coge tus viejos archivos Y dice ¿Qué haces aquí, Sheldon? Y dice Pues nada, mi serie ya va mal Ya me han hecho de la serie Ya no me llaman a pena Ya no soy autista Ya la cosa va bien Y ahora tiene el ejército ¿Qué sabes de IJAPA? Que últimamente hay muchos rumores Sobre Solís y la agencia La tecnología de alteración climática Y su uso estratégico Cuando las altas esferas Supieron que investigaba Los archivos IJAPA Me degradaron a tareas administrativas Veo que no soy el único Que no se fía de Tom Sheldon Sé que quieres destruir IJAPA, Rico Ya he investigado el tema En Medici Me jodiste más de una vez No quiero tu ayuda, Sheldon Pues la necesitarás He husmeado por la zona 2 Pues dale, dale Resulta que hay una tormenta eléctrica De narices rodeando el lugar continuamente Además que no había Esta mañana no había Ni un español Estremeando Jazz Coast 4 Ni un español, tío Ahora no sé Pero esta mañana No había ni un español Estremeando Jazz Coast 4 ¿Cómo que no, tío? ¿Es amigo tuyo, Rico? No exactamente Meira Morales Tom Sheldon Lo conozco hace 20 años No te fíes de él Buenas Qué buena presentación Lo conozco hace 20 años No te fíes de él Encantado Rico y yo estábamos comentando La situación de la zona 2 ¿Y sabes cómo acceder al núcleo? No sé nada del núcleo Pero sí que sé cómo atravesar La tormenta eléctrica Buena suerte, Sheldon Nos las apañamos solos Tiene un plan, Rico Y nosotros no ¿Ex? ¿Será con ese, no, loco? Estrenando Pregunto, ¿no? Habla Vale Hay un río que pasa por debajo De las instalaciones Usaremos un barco Para entrar Eso luego dan más view, tío En YouTube Pues es lo mismo Un barco inmune a la electricidad ¡Bingo! Bueno, por aquí hay un laboratorio En el que se prueba Cómo controlar La electricidad Encontraremos algo material allí Para no acabar como Anabel Te refieres a las instalaciones De las montañas, Meteo Lab Exacto Podríamos personalizarlo En próspero astillero Interesante Sí ¿Te vienes o qué? ¿Por qué lo haces, Sheldon? Pues Porque te lo debo, Rico Mentira ¿Quieres destruir Ijapa? Y te voy a ayudar Tremendo, tío Además No podemos permitir Que alguien ande por ahí Con un arma climática Pero el amor de Dios ¿Se te ocurre algo mejor? Joder Gráficamente Gráficamente No es un juego Que sea honorable Vamos a ser claros Pero sí es verdad Que ya os digo A mí Square Enix Es un estudio Que a mí Tengo predilección Por Square Enix No veo mentira Y los tiempos de carga Ojo Los tiempos de carga Son la leche Vale Valencia de emergencia Lo hemos conseguido Pero no sabemos Si aquí tenemos viaje rápido A ver Obtención Vale A ver ¿Cómo? ¿Cómo hacía cosa De los sargentos? ¿Dónde está Atrás de la línea, tío? Un momentito A ver si encontramos Haz que avance frente A través de una región No hay frente cerca ¿Cómo que no, hermano? Hay pocas misiones Del sargento realmente Deberíamos de abrir más A ver Vamos a ir aquí ¿Vale? Porque no podemos ir tan rápido Tan rápido ¿Vale? Porque se nos va de las manos Vale Vamos a hacer esta secundaria Y vamos a hacer un viaje rápido Aquí, por ejemplo ¿Vale? Ah Vale, vale Perfecto Muchísimas gracias Por haberme mandado Siempre se agradece La pena es que yo nunca termino Cuando tú Cuando tú Cuando tú estás Y me da coraje Que no No podré cuadrar Tío What the fuck Casi peor a la talidad ¿Sabes? Mundial Realmente no Se engancha bien Tío Vale Parece que hay una nueva ciudad Por aquí Que vamos a descubrir Ya, tío What the fuck Lo sé, tío Sé que tienes ahí un horario chunguele, tío Eso es lo malo, tío Y como partas en el final, tío La gente cambia a otra cosa Y otra gente y tal, tío Eso es lo que te da Pero bueno Si no tienes otra cosa que hacer Y no tienes otra cosa que hacer Y no tienes otra cosa que abrir Uy, ya está No Y tampoco hay tiempo para explicaciones Javi dijo Bueno, cualquier cosa que necesite Ya sabes quién puede abordar, tío Sin problema, loco La mano negra Le ha confiscado sus pertenencias Junto a la cadera Ya tú lo sabes, tío Vale Transmisión Tu gente pero ahí Que siempre viene callada, ¿sabes? Oye, que si alguien quiere hablar Puede hablar, ¿eh? Todavía Todavía no nos comemos a nadie, ¿eh? Todavía no, ¿eh? Algún día Lo mismo nos comemos a nadie ¿Qué hago en mi estampa, hermano? ¿Qué hago en mi estampa? ¿Qué hago en mi estampa, hermano? Podría creer que todavía no sé cómo se cambia de arma. Y llevo ya jugando el juego lo más grande, increíble tío, recupero el motor que está ahí arriba. Ya tío, es que las horas también del mediodía es un poco... un poco random tío. Bueno, conmigo para lo que te haga falta tío, si algún día quieres hacer un multi o algo tío, puedes contar conmigo sin problemas y hacemos un multi tío, todo guapo hermano. Ya tú sabes que conmigo, conmigo puedes contar el tinón tío, a ver si somos un poco yo de eso tío. Más vale que esto merezca la pena. R2, menú del gancho. Establece una fuerza de retracción, alta la columna. Vale. Si que la merece, prometido. Regresad a vuestros puestos, el objetivo ha huido. Ataiga la puerta e inicia la atadura. Vale. Vale, vale, perfecto. Nada, sin problemas, entramos y listo. Todavía, es que no sé tío. Es que no sé cómo cambiar de... Vale, que tengo que abrir las dos, ¿no? Si no abro las dos, no me deja avanzar. Esto es increíble, hermano. Por nada. Me obligan a abrir las dos, que me parece un nuevo. Sí, sí, es que ahora mismo ya te digo, no sé, no sé cómo... No sé ahora mismo cómo cambiar de... No sé cómo cambiar de... de arma ahora mismo, tío. Todavía, de verdad. No te miento, vamos. Vale, había que abrirla todo, tiene su explicación. ¿A dónde voy? Preferiría empezar por... ¿De dónde vienes? Ese acueducto está oculto tras las puertas por un módico. ¡Yepale! Llego años acumulando pruebas... Está chulo, eh. Que pueda... Que pueda hacer... Mucho más avanzados de lo que creíamos. Que pueda apurar... Diferente... Diferente vehículo. Que pueda pilotar el vehículo. Está muy chulo eso. Mi mujer no me habla. Arruinaron mi reputación. Pues parece que hay... El brillante con un helicóptero no sé cómo me da ahora la delta de este tipo, tío. La verdad. Hice amigos en el cárcel. Gente que ha visto las grietas en la fachada. Hay diferentes hazañas que conseguir eso a ver si lo miramos ahora después. ¿Y para qué me necesitas? Creo que he descubierto cómo llegar a la tumba de Otorongo. El último gobernante de los pueblos de Solís antes de los Espinosa. Según los libros de historia... Otorongo... Vale. Esclusa cuenta, de cuenca y de peguerilla. Pero creo que la realidad es más... Compleja... Y peligrosa. ¿Para quién? Los Espinosa y su monopolio. Si esa parte de la historia es falsa... ¿Qué más podría serlo? Historias... Experientes policiales... Resultados de elecciones... No tienes ni idea, Rodríguez. Ahí por la cara. Se corta ahí... Se corta ahí en el aire. Has traído la droga, pinche huevón. Si no traes la mercancía... Vete de aquí. ¿Tienes lo que te pedí? Sí. El alijo está a salvo. ¿Puedes bajar el arma? No es un arma, señor Rodríguez. Es una reliquia. Una figura de otorongo. Otorongo. Del siglo XVI. ¿Pensabas pegarme con eso? ¿Con esto? Iba a huir con ella. Para protegerla. Es muy valiosa. Sí, la mano negra estaba interesada en tu colección. Sí, bueno... La verdad... Es un arma poderosa. Oscar Espinosa teme que la utilice contra él. ¿Y crees que lo que has encontrado en la tumba de otorongo me ayudará a vencerlo? ¿Vencerlo? No lo creo. ¿Desagreditarlo? Seguramente. ¿Y esta es la tumba de otorongo? Oh, qué va. No es más que la de su sirviente, Sumac. Pero no pude avanzar más sin mi motor de retracción. ¿Lo has traído? Ya veo. Bueno. Empecemos. Empecemos. Vamos. Let's go, bitches. Sí, la verdad es que... Y los gráficos tampoco ayudan mucho a que parezca... A que parezca que es bastante competente, tío. Retra la palanca antigua. ¿Dónde está la palanca antigua, hermano? Hmm. Por ese objeto necesitamos el motor de retracción, Rico. Creo que está conectado a la maquinaria subterránea. Vale. Eh. ¿Qué hago? Una cabeza gigante. Rico, síguela. Ya me imagino qué clase de día va a ser hoy. Eh. ¿Qué hago? Eh. ¿Qué hago? Eh. Eh. ¿Qué hago? Eh. 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh. 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 Esauma es una antigua escultura de una persona respetada. Tal vez sea el rostro de Sumac. Javi, el grandullón y yo estamos en el suelo de la cueva. Hemos bajado, pero... Blanco y botella, hermano. Ya hay una referencia. ¿Qué hay que hacer? Mira, ¿qué hay que hacer? Entra en la cámara. Va todo tan lento, tío. Vale. Todo como un poco... La historia de Sagrada de Solis. ¿Qué has conseguido? Vale. Verificación, redacción desbloqueada. Vale, el telijero, entrega de suministros. Tiene que haber más. Si esto va de joder a Espinosa, me apunto. ¿Cómo más historias? El resto de las frases estarán en las tumbas de los más cercanos a Otorongo. Las de sus familiares y consejeros. Tumba del sirviente. Ayuda a Javi a descubrir la verdad. Busca y abre las tumbas, ocultas... Tendré los ojos abiertos. Pero tumba del sirviente tiene que ponerme al 100%, porque supuestamente he conseguido todo. Debería. Debería, la verdad. Pero... No sé. Vale. Vamos a... A por este ahora. ¿Esto qué es? Ah, ahí está el sargento. Vale, vale. Lo voy pillando, lo voy pillando. En base... En base a conforme vayamos cayendo en cierto sitio, estará ahí el sargento y nos mandarán misiones para poder conseguir diferentes tipos de trabajo o diferentes tipos de misiones van a seguir creciendo nuestro ejército. Y en base a cuando crezcamos nuestro ejército podremos habilitar unas zonas u otras. Primero vamos a caer aquí tranquilamente, ¿vale? En algún lugar cerca parece que hay... Estudio de aeronave, ¿vale? Que eso es una ayuda, eh... Que hay que hacerle al... Vale. Es una ayuda que hay que hacerle al... Al sargento. No puedo manejarlo, ¿no? Vale. ¿Cómo puedo...? ¿Cómo podría yo...? Utilizar... ¿Cómo podría yo utilizar...? A ver cómo lo hago... Vamos a coger... A ver si hubiera un par de cañones... ¡Lanza cohete, hermano! ¡Lanza cohete, hermano! Vale. Vale, perfecto. Ahora una de evidencia... Destruido. Vale. El sargento nos va a ir dando misiones... Y eso nos va a ir haciendo que podamos... Que podamos... Vale. Vale. Son misiones... Que van a ir apareciendo en base... En las diferentes bases... Ahí está. Vale, vale, vale. Lo voy pillando, tío. ¿Dónde estabas, tío? Que estabas en el curro. Vamos. Pues no está mal, tío. Está... La verdad es que me está... Me está gustando el juego, tío. Vamos. Hostia, sube, hermano. Tiene toda la pinta de que es que va a tocar el agua. Es que sí. Jugando con los dos. Hostia, qué bueno. Que bueno esto, tío, de verdad Vale, a ver que hay que hacer ahí Vamos para allá Ah, vale, tío Que tienen ahí un wifi regular, ¿no? Eh, hicimos los sorteillos y eso, tío Nada, muy bien, muy bien, muy bien, tío Hasta aquí ante Cranes Diciendo que se le había acabado la sub tuya y tal Que la tenía hasta el 7 Pero parece que se le había acabado ya Porque saludo con tu... con tu... con tu... con tu... conito Estuve mirando y parece... ya pasará por el... No, pero ayudarás al ejército del caos No te preocupes, ven Es muy raro, mira, a ver si se te peta me avisas, tío, pero... Estoy en 720, eh, más me puedo tampoco ¿Qué halago, eh? ¿Qué halago que tienes? ¿Qué halago? ¿Qué halago? ¿Qué halago que me agarré? ¿Qué halago que me agarré? ¿Ves esa antigüaya que flota duras penas? Sí Necesito que corra por el agua Mis dobles, benditas sean sus fijadas Saben recibir un gancho, pero... Carecen del toque artístico Ten, toma Coge esto Y yo... Chichi, detalles Tú plántalos en esa antigüaya Y envíala directo hacia el grandique seco del cielo King, ¿qué tienen que ver? Esta rana es con mi historia ¿Eh? ¿Te apuntas? Supongo que podría... Perfecto Le enviaremos el contrato a tu agente No tienes agente Te buscaremos uno Ah, no, no, no Vamos a hacer grandes cosas juntos, nene Eh, vale Pero está el 720, ¿no? Es que no está más, no, 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 no está mucho más 720 Para que todo el mundo pueda, pueda mirar Vale, acércate a la parte de atrás antigua Vale, el menú del gancho Lo podemos hacer No Ahora sí Eh, mierda Vale, hay que dejarlo pulsado Vale, 3 de 3 Aquí parar por pulsores Hostia, puta Madre mía, que manera de volar Pumba Que furgoneta es, tío Esta Vámonos, venga Es que no lo puedo hacer de otra manera, tío Parece que serás mi guardaespaldas Además de mi estrella Aún no he aceptado nada Tengo material muy caro en esta furgoneta Así que no dejes que rompan nada Vale, se va a ir al otro A ver parda Vale Viene aquí a rodar mi nueva película Mi magnum opus Madre mía, hermano Sí Eh, no, pero me han dicho Bueno, al 1 y al 2, sí Pero al 3, por ejemplo ¡BONDA! ¡FAN LOCO! ¿Qué hago? ¡Muy bien, también! Andu, tío Muchísimas gracias por ese Por ese pedazo de aso, tío Bienvenido a todos los que venían de parte del señor Andu No sé si tengo algún Algún admin Que ahora mismo te pongo yo Mi apoyado Bienvenido a todos los que venían de parte de Andu Andu, bienvenido, tío Pero siéntate que habíamos aquí un viaje aquí, tío Y, loco Por lo menos para que te puedan conocer ellos, tío Nos vemos, tío Por puta madre Estamos entrenando Estamos entrenando el El Jazz Cause, tío Jazz Cause 4 Y... Vale, nos ayudamos A ver, si tiene que estarse el puesto Pero luego reventar la furgoneta Que parezca que muero en una gran explosión ¡Oh, New Jersey! ¡Hello there! Pues bienvenida Bienvenida, Tatiana Aquí... Aquí es tu casa Y... Puedes preguntar Puedes hablar Puedes comentar lo que quieras Puedes hacer alguna sugerencia Por decirlo de alguna manera Somos un canal Un canal bastante irónico Y... De humor Nos reímos ¡Uy, tío! Nos reímos hasta de nosotros mismos Por lo tanto Por lo tanto Haz que la mano negra te siga ¿Te sigo o no? Parece que tiene como el motor reventado Vale, me tiene que seguir Muchísimas gracias, Tatiana Por ese paso follow Y ya te digo Ya que estás ahí con el follow Aprovecha Y entra también A formar parte del sorteito De celebración Y ardes la notificación Cuando le apetezca ¿Qué? ¿Por qué se queda esto Cúpido, señor? ¡Ay, sí! Ahora tiene licencia Para manquear, Tatiana Muchísimas gracias A ver, hermano Necesito Tirarme Si me dejan Porque esto Esta furgonetilla Va como el culo Pero mal que va La furgoneta esta, hermano Conducción temeraria Eso soy yo No, tío Está igual, hermano No sé qué pasa, Julio Se está liando ahí, hermano Bueno, tío Bueno, tío Ayuda a ganar su mano Busca agrobacia Escena, rodar ¿Vale? Ayuda a su equipo Recibirá puntos de modificación Vale, perfecto No, tío Bueno, pues intenta Tienes que poder, ¿eh? Se tiene que poder seguro Desde el móvil No sé No sé cómo Yo creo que desde el móvil Se puede hacer, ¿eh? Lo que no sé No sé cómo ¿Por qué aparece en azul? ¿Por qué lo ha marcado? Oh, mira Puedo matarlo, ¿no? Ay Pasa algo Pero lo mato y no pasa nada, ¿no? No me da carne y no me da nada, ¿no? No, esto no pasa nada No da nada Así que no matamos No matamos No matamos más animalitos de gratis, ¿vale? No se matan animalitos de gratis Sí Lo tengo Bueno Pero este no era Coño, ¿a dónde? Ahí está, ahí está, ahí está No, no, idiota No, crack Ese es, tío Tío, voy a meter más bien De la navegadora de celular Para que ve Mira, ir ahí Ahí está Venga, vámonos Vamos a ver qué hay por ahí Sí, le han metido cositas nuevas al gancho, la verdad Han hecho cositas nuevas al gancho Vamos a ver qué hay por aquí Qué hay por aquí Hay que ir Hay que ir mejorando zonas Pero necesitamos ir habilitando ¿Esto qué es? Necesitamos ir habilitando Ir habilitando cositas ¿Vale? Porque si no No nos dan Vale Joder, tío Zartin, es que No hay que ser tan selecto Pues no sé, Tania La verdad Cómo te puedo Cómo te puedo Cómo puedo hacer que participes La verdad No sé No sé No sé No sé cómo pasarte la información Intenta copiar y pegar O intenta Mira Tía PienSe PienSe La verdad Tía O intenta Piense No sé Piense Piense Tía Piense Sop �� POSIBLE ACTIVIDAD ENEMIGA INVESTIGANDO CONTROL, NOS ATACAN ¿Quién con él nos ataca? CONTACTO ENEMIGO RECIBIDO FUEGO DISCRECIÓN Necesito munición, ¿sabes, hermano? Y así no tengo una mierda, tío WTF, la queríamos Necesito armas ¿Hay armas en algún lugar del planeta? Necesito armas No hay munición, tío, vaya mierda, loco ¿Y esto de los drones, tío? ¿Me queréis dejar, hermano? Me van a matar los putos drones, eh No, tío, no tengo nada ahí Necesito cositas, loco Ya no vemos al objetivo No tengo una mierda, tío Utilizo el gancho Pero el gancho para, tío ¿Qué problema es? Que necesito como... ¿A qué botón, tío? ¿A qué botón se cambiaba de...? ¿A qué botón se cambiaba de arma, tío? Reanudamos la patrulla habitual ¡Hup! Es que no me sale, tío Es que no me cambia de arma, tío La verdad No sé por qué narices No me cambia de arma, tío No sé por qué narices 6 kilómetros Ahí hay armas Voy a ir por ellas Vale, ahí también hay algo ¿Alcroacia? ¿Con moto? ¿Eso qué es? ¿Qué tengo que hacer aquí, hermano? Aparece aquí lo de acrobacia con moto, pero... Joder, tío Vaya, vaya, vaya ¿Pero dónde está el arma, tío? ¿Dónde cojo la puta moto, tío? Tremendo la cura, tío Dios A ver tendrás envidia por ser el número 2 en... Tiene buena pinta, tío A mí me gusta, loco No voy a mentir ¿Dónde coño está una puta moto, hombre? ¿Dónde hay una puta moto y yo? A ver si le cojo el rollo Si alguien me explica qué cojones tengo que hacer aquí Acrobacia de traje aéreo ¿Pero qué tengo que pasar? ¿Por ahí abajo? No sé cómo cojones... No sé cómo cojones... No sé qué cojones tengo que hacer, hermanos Hijo de... Pero... Es que el problema es... ¿Dónde empieza la misión, tío? ¿Y dónde empieza? ¿Aquí empieza ya? Rottweiler, iré Pero... Joder, loco No sé, tío Me está riendo ¿Qué tal, loco? Rottweiler, bienvenido Bienvenido a los que venís de parte del señor Rottweiler Muchísimas gracias... Por ese hosteazo, hermano Eh... ¿Qué tal, tío? Buena polla, tío Tienes que destruir la aeronave Déjate eso Joder, tío Pero... ¿Por qué? Quiero probar, tío Quiero saber qué coño tengo que hacer aquí con mi vida, hermano A ver... Ahora sí Ahora sí Ahora no A ver... Pues no podía, ¿eh? Vale, ya sabemos cómo va Vale, vale, vale Venga, tío Ahora hablamos, loco Que vaya bien Ya sabemos cómo va, ¿vale? Ya sí sabemos cómo va Necesitamos Vale, dejando pulsado el cuadrado Señores, es como se cambia Como se cambia De De arma, ¿vale? Ya lo hemos descubierto, ahora sí Y ahora vamos a reventar eso Vale, vale, vale Sí, el señor Robbiler ahí le pega, tío, pero Vamos a ir desde arriba del todo No te creas, tío Tiene su rollo, hermano Vamos a ver Venga, para tu casa Un espía menos del que preocuparse, sargento Vale Ahora ¿Qué es esto? Vale, esto lo queremos quitar de aquí Vale, en cada pueblecito En cada pueblecito hay unas diferentes Misiones que realizar Es super troll Vale, tenemos ahí el colega de suministros Y las hazañas ¿Vale? Lo que estábamos buscando antes Eso lo miramos ahora después Vale, como quito Si vamos a atravesar esa tormenta eléctrica Habrá que encontrar la forma De que no nos fría Nuestra mejor baza Sigue siendo Meteolab Vale, quiero quitar Vale, Meteolab Es que yo creo que hemos estado Ante ahí La hemos liado Pardísima, ¿eh? Deberíamos avanzar Podríamos avanzar Pero no nos dejan No nos dejan avanzar Y aquí sí nos dejan Pero necesitamos Necesitamos dos, tío Hace falta un escuadrón Y aquí igual Pero necesitamos Otros dos escuadrones Vale Ya, pues vamos a ir para acá Vamos a hacer Esta sugerencia Que nos han dado, tío Vamos a probar Sí, tío Únete al Telegram Bortios, loco Vamos a probar Vamos a probar Hola, señor No me mate Necesito esto Necesito esto Onga, onga Es loco Este no tiene Todo el terreno ligero Vale Esto no vale para nada Shit Ahí cogemos El señor Madre mía Qué bueno, hombre Ahora la pongo Ahora, ahora la pongo, tío Vale Vamos a llegar a ir Hasta ese pueblo Oh ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado? El Overkill Sí que está sobrevalorado Tío Que le han traído dos streamers Y ya Y ya Sobrevalorado Hermano Habrá ahí pestaña con Con Bortibarado Yo estoy sobrevaloradísimo Eso lo sabes tú Sobrevaloradísimo Hombre, es justa causa 4 Está rotísimo No le han dado mucho No le han dado mucho boom Este año Por lo tanto Hay mucha gente Que no Que no lo está viendo Pero Pero a mí me parece Un gran juego No voy a mentir Aquí Aquí muchas misiones A la misma vez Muchas misiones Venga, tío Dale caña, loco Quita, hombre Hermano Que vaya bien, tío Me estaba llevando Me estaba llevándolo a mí, eh Pero frenero, ¿no, hijo? ¿O me vas a llevar Hasta dónde me vas a llevar A rastros? Me había mirado El coche acogido, tío El peor coche Que había en toda la carretera Madre mía Ya ni gira Que me he cargado el coche Que no, mira, Julio Tengo que cambiar de coche Este coche no No peta Como debería Madre mía, no tiene nada Me pone muy chica Meteolab Meteolab es una de las instalaciones De investigación de rayos de Oscar Si le robamos datos climatológicos Estaríamos un paso más cerca De destruir el proyecto Iyapa Me parece bien Hablamos cuando llegue Sargento, estoy en Meteolab Que hay que buscar aquí El laboratorio Utiliza un cepelín Para recopilar datos climatológicos Importantes Para el proyecto Iyapa Vale Solo hay que liberar El dirigible que hay Encima de la base Y dejarlo hacer lo suyo Vale, pues venga Voy para el hangar Donde almacenan el dirigible Vale, pues ahí Que hay ahí Objetivo bloqueado Vale, ahora mismo no se puede El hangar está bloqueado ¿Para qué nos lo van a poner fácil Alguna vez? Claro que es gilipollez, ¿no? ¿Alguna idea? Ahí sí Hay consolas por las instalaciones Que funcionan como cierres de seguridad Para el cepelín Dime por dónde tiró Vale, hay diferentes consolas Una ahí arriba Vale, voy a cambiar Voy a cambiar de arma ya Donde pongo el ojo Pongo la bala Vale, escopeta Quiero escopeta Se ha perdido el contacto Alerta a todas las unidades Vale, hay una ahí Me ha dejado el ojo Eso lo va a leer ahora, ¿eh? Eso lo va a leer ahora En serio, cabrón A ver si utiliza bien el gancho Fiera Joder, qué bien utiliza el gancho Máquina Madre mía El gancho está utilizando Es flamante Vale, ¿podemos llegar? Yo creo que sí podemos llegar Yo creo que sí podemos llegar Sí, tal vez sí podemos llegar Sí, tal vez sí podemos llegar Vale, ahora sí Vale, ahora sí Ahora sí Desbloqueado Vale, desbloqueado Vale, ¿dónde está la consola? A ver si la veo Vale Vale, sí, saltamos Sin problema Vamos a ir reventando cosillas Vale ¿Qué gratificante? Porque nos viene bien Para multiplicar por dos Todo y así conseguimos Así conseguimos Punto de caos Que eso es lo principal Para ir habilitando Zonas nuevas Y que no esté tan Al límite Limpia el char Starting, tío Oh, shit Si están por ahí, tío Limpia el char Loco Hace un clear ahí Y bueno No, no Me lo voy a disparar otra vez Vale Hay que reventarlo todo Vale Si no se limpia En cuanto me den un disparo Se cancela la carga Liberando el dirigible Lanza granada Listo Banco tirador Puedo hacerlo Hostia Qué troll Oh, mierda Mata a ese hombre ¿Por qué mata a ese hombre? Acércate a la caja negra ¿Dónde está la caja negra, hermano? ¿Dónde está la caja negra? ¿Dónde está, Julio? Allí arriba Buf ¿Y cómo suba la puta caja negra, tío? Si lo derribo Caería la caja negra Vamos a probarlo No Vamos a Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar ahí A ver si sube un poquito Por si es que me parece ¿Dónde está? A todas las unidades Mantened vuestra posición ¿Dónde está? Uff, está lejísimo, tío Imposible de lo que hay por ahí Uff, ¡Madrid! A ver, tenemos que ir Vamos a ir Vamos a ir Un momento a ver si subimos bien con esto El enemigo ha interrumpido el ataque Manteneos alerta ante posibles nuevos contactos Vamos a ver si terminamos de subir bien Tiene pinta de que es así Uff, no voy a llegar, ¿eh? Me da mica no llego Ah, vale, vale Lo pillo Regresad a vuestros puestos El objetivo Ya lo pillo Ya lo pillo Pero el problema es a ver si llego ¿Sabes? Porque Vale, ahora sí Pero no, no, no No termina de subir, ¿eh? Ojo No es sencillo, ¿eh? Vale Vale Madre mía, tío Complicable, ¿eh? Esta zona Es complicada, tío Es rara Es un poco rara, tío Si te han callado porque estoy concentrado, ¿vale? Que no, que no parezca Que no era tan fácil Que no era tan fácil Que no era tan fácil como parecía, ¿eh? Ojo Que no era tan fácil como parecía, hermanos Madre mía Es complicada, ¿eh? Ha sido complicadita esta subidita ¡Shh! Estoy trabajando ¿Qué pasa, sargento? La mano negra ha enviado un avión Están apuntando al cepelín Easy, ¿cuánto tiempo necesitas? ¡Más! ¡No te muevas! ¡Hostia! No he terminado Quédate junto a la consola ¿Dónde está la consola, hermano? Estoy en ello Vale Yo estoy bien como si portara, ¿sabes? Sí, sí, todo bien Llévale los datos a Mira A ver qué puede hacer con ellos Madre mía, tremendo Ha estado chula, eh, la misión, ¿eh? Necesito Vamos a ver Vamos a hacerlo Vale Vale, uno completo Creo que es que traje Tenemos la toma Vale, perfecto Nos han dado una toma Nos han dado una experiencia Es poco Pero algo nos dan Meteor lab completo Uno de seis Envían tomas unidades Hay que hacer más cositas Escuadrones listos Vale, tenemos ya Tres escuadrones Y podemos Y podemos abrir más zonas Entonces Ya podemos abrir esta zonita Esta frontera Avanzamos, por supuesto Ahí tenemos otra principal Vamos a hacerla Y vamos a intentar caer En algún lugar cerca Aunque tengamos que coger el coche ahora Lo más cercano que tenemos ahora mismo Es esto Así que bueno Solicitamos viaje Caemos ahí Vale ¿Dónde tenemos que ir Hermano? ¿Dónde es la misión? Tenemos que reventar Todo lo que podamos De ellos ¿Vale? De De la mano negra No sé para qué sirve Las hazañas No sé si las podéis comprar Con amigos Que tengan multijugador Pero bueno Todas las hazañas Que podamos ir mejorando Pues las mejoramos Y ya está Vaya, vaya rico Hay alguien de la unidad De contrainteligencia De la mano negra Que espera una recogida ¿Podrías hacerte pasar Por su chofer? Vamos a recoger eso No sé dónde ni cómo Pero parece que es Ahí detrás Vale Vamos a ver Vamos para arriba ¿Dónde está esa misión? Que ahora mismo no la veo Se nos ha pirado ¿Verdad? Efectivamente Hay misiones que se piran De vez en cuando Vamos a ir a una principal Vamos a coger un vehículo Y ya está Eh señor Un momento Un momento Necesito su vehículo Por favor Necesito su vehículo Si no te importa Ay señor Perdone Después le pago yo Después le pago yo Lo siento Lo siento Vale Ahora vamos a por la S Quítese en el medio Por favor Que me lo llevo puesto Mira un tuning Todavía hay tuning En esa época No sé por qué Si tengo un vehículo Si me han dado un vehículo Que es como Neón No sé qué ¿Por qué no lo tengo? ¡Oh! Ahora iremos descubriendo Cochitas Mira el coche tuning No vamos a hacer La entrega especial Que por lo visto Es un entrenamiento De algo Que no sé Qué narices es Pero Dentro de este pueblo Vamos a ir Comprendiendo Misiones Principales Primarias Ven con Dios El coche se va a ir a No se preocupe señor Que yo le pago el coche ¿Vale? Otra vez sargento Vale Consigue un vehículo Con dos asientos Y ¿Qué le pasa a este? ¿Qué? Los espías enemigos Han estado usando Explosivos En nuestros convoyes De su ministro Y tenemos su ruta De reparto Llévate a algunos reclutas Y revienta esas bombas Donde les duela Rico Vale Vamos a poner Vamos a poner Esas bombitas Hermano Que me he confundido Que los controles Estamos acostumbrados A tantos controles Diferentes Que el LL Marcha Controles Tenemos un intruso En la zona Contacto enemigo recibido Fuego discreción La última posición conocida Del objetivo Fue en la zona Manteneos a la espera Acámbro Nuevo objetivo El enemigo conduce Un vehículo terrestre Tenemos a un intruso Venga Nos quedamos aquí Venga Venga Vámonos Montarse Montarse A ver si se quiere montar A acompañarnos Montanos A la mano Es increíble los rastreros que son esos cobardes de la mano negra, sabotear nuestras propias tierras, enterrar bombas. Vale, eso ya está limpio. La mano negra es un ejército de alquiler. No creen en nada a salvo en vencer de la forma más rastrera. Mira, no va ni tan mal el teórico en el nitro, ojo. Me están resistiendo bien. ¿Eh? El enemigo ha interrumpido el ataque. Manteneos alerta ante posibles nuevos contactos. Ya, nos metemos de nuevo dentro. Allá dolor. Por aquí también. Hay que destruir ahora... Necesito municiones porque no tengo... No tengo munición. Y me van a matar en vídeo, compañero seguro. Porque no... Necesito un poco de suministro, la verdad. No hay que destruir. ¡No, no hay que destruir! ¡No hay que destruir! Ya estábamos. Vamos a ver nuestro vehículo, hermano. Montaros, que nos vamos. Y yo, que nos vamos. El árbol se mueve solo. Hay cositas, la mujer moviendo el árbol. La mujer moviendo el árbol, el árbol moviéndose solo. Vale, ahí se la tenemos llena, casi listo. No pasa nada, me lo llevo puesto. Creo que me he hecho daño en el hombro. Pues nada, tú no te preocupes que haya matado yo a todo el mundo, ¿vale? Simplemente quédate a mirar como lo hago. Mira y aprende ahora, ¿vale? Me quedo enganchado y ahora no. Y el nota me lleva por ahí de paseo. Qué grande, cojones. Hay algunas cositas, tío, que madre mía, hermano. Madre mía, Julio. Pero bueno. Ya os digo, la física del juego, el juego como tal está de puta madre a mí. A mí me encanta la compañía Square Enid. La verdad que sí. Que para mí hace las cosas muy bien. Hace buenos juegos, la verdad. Vaya del santo. No, 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 no. Ah, veamos un santo, podríamos. No, 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 no. Estas prácticas laborales son bastante intensas, ¿no? No vemos al enemigo. Iniciamos búsqueda. Un poco, un poco intensa. Vale, por la izquierda. Intruso en la zona de operaciones. No, no, es que es muy fácil. Tiene que haber algo para alirar la parda, ¿eh? Si no, por ahora. Está siendo demasiado fácil de transmisión también. Voy con los compañeros dentro, ¿eh? No sé si no puede ir la pinza, ¿vale? Dios mío. Que yo soy capaz de que se me halla la pinza y tiro el vehículo por ahí. Para tomar viento. No sé si me puede ir la pinza, ¿eh? Se ha perdido el contacto. Alerta a todas las unidades. No, no, no. Vámonos a montaros. ¡Que nos vamos, loco! Me cuesta a montar el personal, ¿no? No, no. Pues... Sigue que hay que ir. Sí que hay que dar paseos, ¿eh? Pero bueno, por lo menos estoy más interactivo. Que hay que hacer diferentes cosas a lo largo de una misión. y no tan lineal o tan lento como el otro un poco de ritmo abajo me dejes en mano joder madre la que se esta liando no voy a disparar había por Chaco ahí el pavo ay que siento señor se ha perdido el contacto alerta a todas las unidades lo siento señor me deje las llaves en la camioneta muy lejos Julio van a morir del primero al último maritud de las unidades el enemigo conduce un vehículo terrestre a todas las unidades de la mano de él esperada a recibir más información que es muy importante que muera necesito suministros en algún lugar vale vale aquí caja de armas vamos a ver el enemigo ha interrumpido el ataque manteneos alerta ante posibles nuevos contactos a ver si me la abre bien no quiere no quiere a ver si por lo menos mis compañeros se me echan una mano no vale nos falta uno pero necesito necesito un suministro primero y esa no me deja abrirla tío ahora si dos horas más adelante me deja abrir esto y esto vale pero la capacidad de completar reclutas es el día de la graduación rico te debo una corta por esto hemos perdido la visual del enemigo buscando voy a hemos perdido contacto con el enemigo vamos a reagrupar vamos a reventarle todo a ver si nos dan vale vamos a ver que misión hay ahora por aquí evasión de la paz de la paz vale pues vamos para allá cogemos el vehículo que ahora nos podemos ir solos no me deja? ahora si en marcha que cojones loco? madre mía tío rico si pudiera subirte a ese vehículo nos vendría bien tu ayuda para dotar una toma vámonos vale ahora necesitamos que escapes de los de la mano negra que vienen a por ti puede que los hayamos llamado pues si los hayamos llamado nosotros lo sabíais control el enemigo conduce un vehículo terrestre control hay contacto enemigo que hacemos que escape de la presión sin salir del vehículo no se que narices tenemos que dar la verdad pero bueno vamos a correr y punto vamos a escapar sin más y ya está yo ahora mismo no noto presión pero si nadie si me dijeran algo sabríamos si estamos escapando bien o no vamos a meterlo en medio del campo y ya está control hemos perdido la visual esperamos órdenes control encontrada al enemigo vale completada sin más por eso eres el mejor rico simplemente había que escapar vale no está no está nada mal necesitamos algo del sargento vale hay que abrir fronteras hay que ir abriendo fronteras y misiones hazla salto de robótica este no estaría mal la verdad vamos para allá va A ver dónde hay que ir estoy en la presa y almacenan el agua y acumulan un montón de energía creo que intentan ralentizarnos limitando la energía eléctrica en la región si ellos quieren que las compuertas estén cerradas entonces nosotros las abriremos hay que reventar algo dirígete hacia la central eléctrica en el centro del embalse el ascensor no funciona qué consola que me vaya a reventar qué gratificante espero que no haya tiempo de carga que no me den consola hackeada ascensor abierto allí donde venimos madre mía la que se está liando ahí tírame no me tira no me engancha arriba tío qué fallo enganchame ¿esto qué es? vale necesito cambio ya vale tengo lanzacohete vaya vaya para acá anda hermano si desconectamos los generadores las turbinas que mantienen las compuertas cerradas serán vulnerables vale abre las puertas blindadas los generadores están tras las puertas blindadas buenas vale les ha quedado en curso puertas blindadas abiertas destruye ojo menos mal que hay armas porque si no voy a coger voy a coger el primer franco vale porque aquí control el hostia sigue activo estado alerta se suspende la búsqueda del enemigo reanudamos la patrulla habitual no 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 qué no 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 No, ya salió, tío Muy buenas, loco Ya, yo Vamos, esta misma mañana alguien me ha preguntado Alguien me ha preguntado Alguien me ha preguntado por si había salido En modo historia, y en modo historia ya ha salido Vamos, yo esta misma mañana lo tengo yo, tío ¿Qué tal? ¿Qué tenéis? ¿Pensé a pillaroslo? A mí me gusta, pero porque yo 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 soy de Squareni, a mí me parece Me parecen que hacen buen trabajo, tío, la verdad Y esto es chulo Es un sandbox Si os gusta, por ejemplo, Far Cry Pues el juego El juego gustará Claro, ahora a las 6 sale, tío Te he marcado los objetivos Cuando se apague la última turbina Abriremos las compuertas A las 6 sale en Steam Suele salir a las 6 y media de la tarde, ¿vale? En Steam Lo digo para que lo sepáis Eh... ¿Dónde hay cojones? Voy para arriba Porque la habéis pillado a lo mejor por Instagaming o algo de eso, ¿no? Estoy preparado para ti No, no, no Necesito cambiar de arma ya No, tío Necesito cambiar de arma Pero ya Cargada y lista Pues diferencia con los otros Supuestamente Parece que no hay mucha, tío Pero... 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 Es que de hecho Yo no me lo he comprado por el que tenga Porque tenga uno, por ejemplo Diferencia Sino porque ya Le tenía ganas Ahora... Me lo he comprado en la moral O es que esto va así Cojones No, no soy Soy el Dazel No tengo la versión Gold La versión Gold, tío Yo lo que tengo es La versión Play 4 Y Play 4 Si esta ya... ¿Por qué cojones no me deja destruir la puta turmina, hermano? No sé por qué no me deja, tío Sabes, yo lo tengo en Play 4 Yo estaba mirando Y me dijeron Me dijeron que salía hoy Yo sé que Yo sé que en Instagaming La iba a pillar por Instagaming Pero ya sé que no se puede jugar Por eso no me la pillé, tío Porque yo... Porque yo no quería esperar a la tarde Yo tenía el día hoy Que cojones No entiendo por qué narices No puedo reventar la turmina, tío No me jodas, tío ¿Qué cojones? Eh... ¿Para atrás cómo, tío? Vale, vale, vale Lo pillo Vale, vale Ahora entiendo, tío Pero es que como pone destruye Vale, vale, vale Sí, tío Pero no le había pillado El rollo a eso Ven para acá Ven para acá Que ya me está tocando la moral Pero a lo grande Necesito... Me la haga reventar, tío Ahora sí Ahora sí, vale, vale, vale ¡No! Que no tengo más No tengo más munición, tío Es que la... Es que he perdido mucha munición Con la tontería de... He perdido mucha munición No sabiendo que había que sacarla por fuera Pensando que la podía romper directamente, tío Y por eso he perdido mucho, tío Joder, tío Pues de puta madre La verdad que... Tampoco es para pagar... Tampoco es para pagar 70, eh Os lo digo... Os lo digo como lo siento, tío Y os digo que, por ejemplo Para... Para 70 no es, eh Ahí hay uno Que me está reventando Con el láser verde Necesito... Genial Vale, tenemos ahora el fuchillo de asalto Por lo menos vamos a poner... Pues para mí, tío La verdad que... Que merece... Que merece la pena Y además en Argentina Eh... Uy, es que en Argentina no sé que lo dan Hora española Hora española Suelen darlo sobre las 7 de la tarde El juego creo que es Yo me voy a ir ya, ¿no? Me están tocando la moral Vámonos, hermano Uf Vale, a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Porque la cosa... Se pone feota Eh, eh Granada Esto ya es una misión un poquito ChicoGamer Muchísimas gracias por ese pedazo Follow, bro Ahora tiene licencia para mankear Bienvenido Exclamación, sorteo, ¿vale? Para los que... Para los que acabáis de llegar Y habéis dado El follow ahí Exclamación Sorteo, gente Estamos celebrando Que somos ya 300 hippies Uf Vale Para que... Para que... Bueno, pues para que eso Para que sorteéis Estéis en el sorteo Cojones Necesitamos Munición ahí, tío Por ejemplo Joder, tío Sí, la gente... No sé, tío A mí me gusta mucho El estilo... El estilo... A mí me gusta mucho El estilo... El estilo Far Cry Y... Y es un estilo... Es un estilo Far Cry La verdad Y a mí me gusta... Muy bien Me gusta bastante La verdad Es bastante entretenido Es muy chulo Hay uno por aquí No, co, si te estoy escuchando ¿Dónde estás? Oh, yeah Dase, muchísimas gracias Por ese follow, tío Bienvenido Exclamación sorteo, gente Bienvenido, bro Ahora tenéis licencia Para banquear Ahí tenéis el sorteo ¿Vale? Podéis participar Vale Esto ya está listo Esto lo enganchamos aquí Ahí está abriendo Tengo aquí un hippie No se daba ni en cuenta De que yo estaba aquí Voy a utilizar la ametralladora No, pero no me lo tires para adentro ¡Gilipollas! Bueno, historia y historia No tiene razón Historia y historia No hay, pero... Pero no me parece Que esté mal del todo, ¿eh? ¿Vale? Vámonos para arriba Vale Sí Una de las turbinas Está protegida Por una puerta blindada Efectivamente Es... Quizás por debajo del agua Vale Vamos a ir primero Vamos a ir primero A aquella Efectivamente Yo me siento también Un poco Perdido Porque si es verdad Que estamos destruyendo Dos mil cosas Pero no tengo la sensación De estar avanzando ¿Vale? Es un poco Es un poco Lo que tú dices La sensación De que avanzo La sensación De que hago cositas Tío Pero la sensación De que nunca termino De hacerla ¿Vale? Porque Mierda A ver si A ver si no me revienta Vale Está andado por mí Hombre A ver hermano No tengo munición No tengo shit No tengo nada Venga hermano Vete a tu casa Ya que saú Ahora vamos La de Vamos a coger munición Hombre Pues ahora mismo No tío Porque es el Jack cause 4 Y todo está bastante Controlado Tío Que tal La azul Está chulo tío A mí A mí me gusta Al final La sensación Un poco De De que me pierdo De que falta algo De que De que No está muy bien Estructura la guía Pero Pero bueno No Creo que tenemos algo Estamos analizándolo Vamos a ir bajo el agua Que nos ha dicho antes Que Puede que haya algo Ahí bajo agua No sé si me ahogo No te preocupes No sé si me ahogo Si no me ahogo ¿Y tú que vas a hacer Shaggy? ¿Te lo vas a pillar o qué tío? ¿Tienes pensado Pillártelo o no? No sé si me ahogo No sé si me ahogo No sé si me ahogo Qué bueno el fusilete Joder Me encanta No es tan bueno, ¿no? A ver si me encuentro, porque ahora mismo no me encuentro, tío. Puta madre. Vale, misión casi completa. No tenemos que ir para arriba ahora. Vale, vamos a tomar por culo estos dos. Abre las compuertas, ¿dónde están las compuertas? Para abrirlas. Vale, ¿verdad? Y la cuestión es cómo sumergirse en el puto agua, tío. Tiene pinta de que pasamos del tema y no hay que meterse ahí abajo. No entiendo. ¡Hombre, Irgen! ¿Qué pasa, hermano? Qué bueno, tío, el quantum bream. Muy, muy bueno, tío. Yo lo tengo hecho al 100%. Yo lo tengo... Yo tengo hecho el... Bueno, en este caso el platino, no. En este caso lo tengo hecho los mil puntos de... El mil puntos de los trasero, tío. No queda mucho, Zartin, tío. Cojones, positividad, carajo. Vale. Qué, tú sí eres español noche aquí, tío. No te preocupes, que ya te he dicho yo que de lo vergüacho... Te lo voy a regalar yo, cabrón. Ahí estamos. Ahí estamos. No sé por qué, cojones. Control, hemos perdido la visual del hostil. Espera, aquí falta... Vale, un poquito, un jaqueito rápido. Sí, sí tira, le tira al cable ya. Esto ya va como un tiro. Que fluya el agua. La mano negra se ha quedado sin presa. Misión cumplida, Rico. Venga, tomar viento. Vale, despejado, sin presa. No vemos al enemigo. Iniciamos búsqueda. No, tío. Ya tira el cableito y todo, hombre. Claro que sí, tío. Ya tira el cable. Vale, vamos a descuidar todo lo que podamos. Que esto es bueno. Para nosotros, para que nos den cosas. Vale, a ver qué tenemos que hacer. A ver. ¿Qué es esto, hermano? Acrobacia de velocidad. No, no quiero acrobacia de velocidad, tío. Quiero... Quiero hacer como alguna principal. Pero más principales no hay. Así que vámonos para acá. Y vamos a ver si podemos caer por aquí en un sitio cerca. Solicitamos viaje. Ahí está. Caemos. Y ahora mismo, ¿dónde vive Chagi, tío? El Aten, tío, sabe que es un tipo Destiny al final, ¿no? Es un... El Aten, al final, sabe que es un tipo Destiny y esas cosas, ¿no? Que es en plan... Online, 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 pur duro, ¿no, tío? Y sede de uno de los nuevos programas de lavado de cerebros pobres para convertirlos en soldados de la mano negra. Bueno, tú, muy bienvenido, Chagi, al canal, tío. El Aten es una pasada, efectivamente. Ya, ¿cuándo era la beta? ¿Este fin de semana, tío? A ver qué tal la beta. Pero el Chagi... No deja de ser... No va a dejar de ser... Ya te digo yo que no va a dejar de ser un Destiny, aunque un poquito más cañero. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Para PC. Para PC. Para... Para Play. Para Xbox. Para todo. Sí, sí, está claro. Está claro, tío, que si al final... Si al final te gusta a ti... Mira, Chagi, yo digo algo mucho, tío. Si algo te gusta a ti, Chagi... No tienes que dar explicación a los demás. What the fuck? Necesito... Necesito munición, hermano. Necesito munición, la, 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 la. No lo trae eso, hermano. Vamos a volar un poquito, ¿vale? Que se nos va de las manos el tema. Uh, aquí, aquí, madraca de loco. Al final... Chagi, tío, muchísimas gracias por el follow, bro. Ya te lo expliqué antes, tío. Tío, exclamación, sorteo para los que estéis nuevos. Y... Y al final el juego te tiene que gustar a ti, tío. A ti te tiene que importar un carajo. Si a mí me gusta... Si a mí me gusta el juego, tío... Pues si a mí no me gusta el juego, tío. ¿Te gusta a ti? ¿Quién lo va a jugar, loco? Tú, ¿no? Ya está, tío. Lo que diga la gente te tiene que dar igual, hermano. ¿A ti te gusta el juego? ¡Juegalo! Que no es por culpa de la gente, tío. La gente, qué coño, qué cojones, tío. Nosotros lo vamos a pillar en play. Darro, tío. Si te animas... Pues te la pillas en play, tío. Y juegas con nosotros, loco. Esta zona de escape va a ser polémico, tío. Necesito, necesito policial, tío. Necesito, necesito cositas que flipas, ¿sabes? Una escopeta de mierda, pero vale, tío. Pero bueno, te la puedes pillar para jugar con nosotros en PC, tío. Que luego el juego original, si quieres, te lo pillas en PC. ¿Sabes lo que te quiere decir? Te pillas la beta. La beta te la puedes pillar. Es una página web, ¿vale? La beta te la puedes pillar para PC, para PC4, para probarlo con nosotros. Y luego ya, si te gusta, pues te vas a PC, tío. ¿Sabes? Tío, el más F, el más F... A mí me encanta, tío. Qué cofones. La puta polla. ¿Qué ha pasado, Julio? ¿Qué hace aquí? La puta, quítate. Vale, aquí hay dos mil hippies. ¿Pero dónde? Hay una página web. Uh, una motita. Hay una página web. Es que la tenemos en el... La tenemos en el chat de... De Telegram del canal, tío. Pero es que el Telegram es solo para los sub. Entonces... No podemos invitar a todo el mundo, tío. Nada, tío. Estábamos hablando de que al final... Los juegos... Tú no tienes que jugar a un juego porque... Gente juega y no juega, tío. Tienes que jugar a un juego... Porque... Te apetezca a ti o porque te guste... A ti, sin más, tío. Insta, eso es lo que ocurre, tío. Cada uno tiene que jugar a un juego... Que le guste a él y ya está, tío. Yo Telegram tampoco lo utilizaba, tío. Hasta ahora mismo. Ahí está, tío. Zarty, muchísimas gracias, tío. Por compartir... Por compartir con los compañeros... La beta de... La beta de Latin. Ahí lo tenéis. Y Shaggy, tío, también. Por si... Qué buena, niño. Vale. Allí arriba hay una... Y donde más hay otra... Vale, allí hay una... Y... Ya está. Tiene que haber más. Tiene que haber más. ¿Solo una? ¿Qué tal, Rott, tío? ¿Cómo va el curro, hermano? Pues las canicas muy bien, tío. Al final estuvimos ahí echando un buen rato, tío. Y al final de lo que se trata... Las canicas son para... Para eso, para trolear y tal, tío. Y para jugar un rato agradable, tío. Ya estuvo bastante bien. Estuvo bastante bien, tío. ¡Uh! Madre mía, Julio. Está legada. Yo tampoco lo utilizaba antes. Y lo he empezado... Ahí, Zarting. Esa página es donde pides el acceso, tío. Que se están matando. ¿Quién se mata, tío? ¿Hay que matar a alguien? ¿Hay que matar a alguien, Julio? Madre mía, se están liando para... Siempre peleas donde, tío. No me jola. Vale, vaya mierda. ¿Por qué tengo solo un arma, tío? Debería tener dos. Hola, amiguito. ¡Bumba! ¿Qué haces, animal? Es como un PM. Y ahí gastando munición como el que gasta... Como el que tira piedra, ¿sabes? Que no tengo ahora mismo, tío. No tengo ahora mismo nada en condiciones para poder... ¿Dónde hay municiones aquí, tío? Tremendo, hermano. Vale, ahí que hay, tío. ¿Que está la puerta de San Verde? ¿Eso qué coño es? ¡Buah! Hostia, el nodo, tío. Como si tuviera una equipación. Un equipo especial. No, no puedo. Con este fusil ahora mismo... Imposible, tío. Bueno, el arco le quito. Le quito una mierda. Pero el arco le quito. Le reventa la cabeza. Vale, ¿dónde estás? Señores, ¿avanzáis o qué? Sí, sí, sí. Con mi suelo. Bueno, con mi suelo que flipas, ¿sabes? Tengo ahí un fetiche raro con el suelo. Tengo un fetiche raro con el suelo. Es que me encanta el suelo, tío. Me encanta el suelo, hermano. Derrota al coronel y al tanque. Pero si no tengo nada para derrotar al tanque, hermano. Eh, ya he derrotado al coronel, ¿no? Ah, el tanque allí arriba. Ven para acá. Otra vez me como suelo. Aquí tengo que me suelo siempre. ¿Dónde cojones? Pero es que ahora mismo... Es que no tengo nada ahora mismo para reventar al puto tanque, tío. Vale. No pasa nada. Está ligada guapa. Siempre cuando no le guste. A ver, tío. Ahora salto. Tenía una cosita que me servía como tal. Venga. Que no teníamos el problema. Es que teníamos cositas para poder reventar al tanque. Pero no teníamos las cosas. No teníamos nada que pudiera... Que pudiera... Que pudiera explotar, ¿sabes? Lo he explotado. No se podía robar el tanque, creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Ojo, no estoy seguro, ¿eh? Ya que me lo dices ahora... Lo he leído tarde, tío. No lo sé. Señores, ¿nos vamos? Vamos a ir rompiendo otras cosas. Que nunca nos acordamos. Y eso nos viene bien para reventar el caos. Reventamos esto. Y así nos sube el nivel de reclutas. Y así podemos ir avanzando en la... A todas las unidades. Mantened vuestra posición. Muy bien. El enemigo conduce un vehículo terrestre. ¡Pasa! Vale. Perfecto, pues nada. Tú creas, a crack. No tengo nada, tío. Sargento, listos para evacuación. ¡Qué cabrón! Está claro, tío. Al final, muchos días es tener suerte... Al final, muchos días... Muchas veces es tener suerte, tío. Y que llegue alguien... Y te dé... Te dé su apoyo, tío. Y tú digas... ¡Coño, joder! Pues qué alegría, tío. Por lo menos... Por lo menos alguien me da... Me da... Me da... Me da un costo de vez en cuando. En condiciones, tío. Me hace... Me hace cosas, tío. Pero si no... Es una mierda, tío. Hemos tenido que abrir ahí... En extremis, ¿sabes? Hay que reventar eso. Si supieras lo que nos han hecho... ¡Ságanos de aquí, por favor! ¿Qué pasa, tío? ¿De buena manera o bien? Hermano, nos vemos, crack. Hasta luego. Vale. Capa, capa. Hay que liarla cuando sea de... Bomba. ¡Bomba! Eh, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Tengo miedo. Madre mía la que se está liando Hostia puta ¿Por qué siempre ¿Por qué siempre después de que tengo la misión Casi completa tío, hago los gilipollas Y me voy Al más difícil tío, una vez que ya lo tengo Casi completo Vale, ahora mismo no tengo Nada tío Necesito, necesito pillar a alguien Necesito pillar a alguien Necesito munición Joder Puta madre tío Te hace sentir cosas Si tío Soy muy, siempre que hablo Intento hablar Con segundas y todo Ya me conocerás porque Me encanta Me encanta hablar con segundas tío Capa, capa Vámonos Ay, qué cojones Hermano Con un tiro de Franco Soy capaz de reventar esto Eh, ojo He cogido He dejado ahí un Franco He dejado ahí un lanza tío Qué coño hago Aquí con un puto Necesito un lanzacohete Joder Que estaba ahí coño Qué coño Qué cojones Pues claro que es el viral Hermano Si es lo que llevo queriendo Desde el principio Puta Hay que romperlo todo Hay que reventarlo todo Julio Porque Como ya os digo Ey, borjita tío Eh, ah, vale Me leíste Que te mandé por... Eh, eh, eh A tu casa No podemos salir de aquí ¿Cómo que no? Destruye la puerta Está abierto Pues nada, abierta Puta madre, tío Señora, ir participando, eh Que no podía escuchar Ah, no te preocupes Tiene toda la pinta De que nos van a reventar Necesito... Genial Fuera Ese sale ahí un poco de... De la nada No puedo, tío Vaya mierda, hermano El puto helicóptero, tío Todavía sigue andando por culo ¿Usted es el mismo? Hermindo Muchísimas gracias por ese... Oh, shit A tu casa A puta Nada, tío Las cosas hay que cumplirlas, cojones Muy bien, Shaggy, tío Almindo Muchísimas gracias por esa suscripción de... Ese es el último Por esa suscripción de YouTube, tío Vale Eh... Tenemos esto Y esto Yo creo que ya podemos subirlo ¿Por qué no? Yo creo que sí, eh Ya se puede Avanzamos Además es gratis Y la cresta También podemos avanzarla, creo La avanzamos Que es nuestra, hermano Perfecto Perfecto Dos veces avanzado Como en micro Vale, perfecto Pues entonces Esto se va a quedar Hoy por aquí Perfecto Gracias por ver el video Gracias.